Iba a ir a París y a Taylor Swift y parió su boleto y no sé qué verga Ay no mami, mi papá se mamó, me sacó del concierto de Taylor Swift y me llevó, me va a llevar ¿a dónde? ¿A París y a Egipto? ¡Ah! ¿Eso pasó? Sí Que está sufriendo en el aeropuerto, así como, mi papá, ¿qué cree? ¿Quiere ir a París y Egipto en vez de ir a ver a Taylor? ¡Guau! ¡Guau! Yo sí vi uno que está como de, yo vi uno así, ya ves que ahorita también ha habido mucho como entre el hate a la Swift y a Taylor Es normal, ¿no? Cuando lo es muy popular, pero no es de una chava así que pone de, no alcancé mi boleto al Foro Sol Pero no hay problema porque ya estoy en la fila para comprarme mi boleto a Inglaterra, va a haber un concierto en Inglaterra Con fans primeromundistas igual que yo Que no van a andar gritando ¡Reputear! ¡Reputear! O algo así, perdón si la estoy cagando, pero lo vi también muy trendy estos días Sí Y de abajo como quédense con su Foro Sol olorameados Y yo, ¡guau! Y dejaron un poco de clasismo Se mamó, güey, se mamó No, pero no fuera el check-in No fuera el check-in, güey, no fuera un niño que le gustan las nuggets Porque si no, vamos a crucificarlo Y también, bueno, estuvo esa mamada de que según, no sé si vieron la noticia Que según esta Taylor Swift viajaba todos los días a Texas para... ¡Oh! Eso fue más fanso que nada Me gustaba esa leyenda O sea, es una leyenda chida, güey Pero logísticamente es como lo peor de la vida Imagínate como decir, no, no, no Después de terminar la una de la mañana mi concierto Voy a la hermosa experiencia del aeropuerto Hacer las cuatro horas que implica volar a Texas, güey Para dormir en suelo... en suelo tejano, güey Porque aparte, eso se tendría que quedar en un hotel pedorrillo ahí en San Antonio, ¿no? Que está al lado del aeropuerto Bueno, pero cambió el excentricismo de irse todos los días a Texas Por casi casi rentar el Four Seasons y una casa en las Lomas de Chapultepec Sí Pero eso sí lo compro, güey O sea, también... Es que, según yo, toda esta leyenda de que esta Taylor Swift le cagan los Mexas Es primero de que ella en algún momento me dio apoyo a Trump Ajá Y se cae porque luego ella misma se puso en contra de Trump Sí, sí, sí Entonces ahí como que no le veo Y otro porque no había venido a México, ¿no? Sí, nunca, nunca en la vida De hecho, de hecho, este, me dijo Laksh Ajá Que el primer día, el viernes Ah, no, el jueves, perdón Este, su canción secreta fue Este, perdóname por haberte olvidado o algo así o... Ah, que era como un... que la gente lo tomó como un mensaje inyecto Se puso, ajá Ajá Está hablando a mí Pero es como, perdón, que olvidé que existías algo así Esa, 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 perdón Esa, 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 esa O se está disculpando O sea, solo sabemos que México Está aplicando la Springfield, eres lo mejor Ajá, sí O sea, México está en la misma lista que está este, el misterio Para Taylor Swift, porque él era su novio, ¿no? Ah, ya, este, Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal tiene, tiene todo un disco con su nombre, güey Sí, sí, sí Wow Eh, todo un disco con el nombre de sus ex, ¿no? O algo así Toda una era, amigos Se dice era, no discos Ay La gente Es un gran momento para aventarles en la cara el intro Este no es el intro, este sí A Miley Cyrus, güey, a Taylor Swift O sea, neta, o sea, ¿quién les dice, no? Esas caderas de fuego no pueden ser tan increíbles Se echó toda una historia de 10 minutos Que me impresiona que Lack se la sepa toda la rola de 10 minutos Sobre, no me acuerdo de qué pasaba, pero también fue una relación fallida Y es toda una historia con actores famosos y todo Y es todo el disco de, what the fuck ¿No de All Too Well? Creo que sí No me acuerdo No soy tan fan David es más fan que el yo ¿Cuándo nos volvemos tan Swifty? ¿Por qué es lo que está de moda? Shadow es Swifty Shadow es Swifty Shadow es Swifty Shadow es Swifty Necesito de ese algoritmo Canucles probablemente sea Swifty Swifty O sea, Swifty O sea, si se llama así, este Quiero que el thumbnail sea Taylor Swift en la Texas Para que la gente venga para saber que la respuesta es no Gracias por venir Y si les gustan los videojuegos pueden seguirnos, darnos like y comentar Ajá Se nos cuenta de ¿Para qué te venía por Cepomex, verdad? ¿Tu chiste venía por Cepomex? No, Rey, no Ni sé qué es eso Pero soy el chistero, güey Tu facts, tu facts ¿El que va al acero? Ah, tu facts ¿Qué menso eres, Javier? Ya, córtale a la comedia porque no nos vas a dejar nada Ya en una semana se estrena Starfield El juego que Mario va a jugar día uno No mames, Mario No, güey No tengo Yo no tengo ¿Qué impas, güey? Yo compré Deathloop, güey, día uno, güey No seas culero, güey Tú estás Pero no lo streameaste No lo jugaste No lo reseñaste Y ya lo abandonaste Deathloop Deathloop Lo streameé Lo odié Y le he dedicado una hora de odio cada mes A ese juego O sea, le di la atención que se aparecía El juego es una 13 horas Entonces, un año de odio ¿Y se les antoja a Starfield? Eh, más o menos No, realmente Tampoco O sea, está interesante la idea Pero la verdad es que después de haber vivido Zelda No tengo muchas ganas de entrar de nuevo En otro juego infinito Eso es muy, 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 muy válido Aparte, un universo abierto Donde vas a ir a más de 100 planetas Y que 10 de ellos van a tener vida Es como de No ¿Qué no esto ya había pasado en el 2018 o 2019? Con No Man's Sky No Man's Sky Sky Man Es que No Man's Sky ¿Cómo dice Javi? No Man's Sky Corrió para que Tropezó para que Starfield No Man's Sky se partió la madre Para que Starlink pudiera vender unas dos copias más No mames, es que sí se mamaron Pero es que esta es la cosa Que ahorita ya está bonito No Man's Sky, dicen Claro, pero es que ese es el eslogan de No Man's Sky Creo que ya está chido Porque nadie lo ha jugado para comprobar que ya está chido Creo que ya está chido O sea, ¿cómo? Ahí de repente uno de los creadores que ahí plantó en Reddit No Man's Sky ya está chido, a ver si pegaba Y es una cosa que se ha ido repitiendo de boca en boca Pero en realidad nadie se ha animado a comprar el definitivo ¿Para qué está? Creo Está en el Switch, está en tu tostadora, güey En tu prueba de embarazo No Man's Sky está en el Switch ¿Es en el Switch? Sí, sí está en el Switch ¿Esta madre no explota? No boca Bueno, a ver, vamos a corroborar A ver, maestro corroborador de datos Ya voy No es Sky Vea, yo estoy muy seguro porque yo... Sí empezamos con Javi diciendo que Taylor Swift se iba a dejar todos los días Sí está en Switch Pudo haber sido falso Sí está en Switch, sí está en Switch También un poquito retomando el tema Bueno, habría para matar el tema de la semana pasada Mario lo logró, consiguió ese boleto de Taylor Swift Entonces Mario es esa persona que hace posible lo imposible No Man's Sky, tuve que usar lo que me enseñó todo esto de Japón Gracias a todo esto de Japón pude entender cómo funciona la programación de páginas pedorras De compra de boletos Y lo logré así Dije ¡Ahhh! Pero fue un momento intenso como Punisher cuando están matando a toda su familia ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, wey! ¡Wey, wey, wey, no, wey! ¡Wey, wey, no, wey, no, wey, no! Pero también este, no es como que escogieras el lugar, ¿no? Era como de... Ya, te tienes este, dámelo Ajá Ajá Estaba picando todos Actualizando, picando todos, actualizando, picando todos Hasta que entré a uno y dije ¡Tarjetazo, ya! ¡Dámelo! ¡Wow! Eres una capacidad Nunca había sentido tanto estrés Demasiado Le dijeron que también le iban a quitar este... El check-in si no conseguía ese boleto ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ya, que le van a poner a la viejita y le van a decir ¡No, ya está! ¡Qué bueno que se logra! La verdad que padre Un aplauso y medio, Mario Todavía no vamos a hablar del Nintendo Direct de... Super Mario Wonder Porque todavía lo somos digiriendo, ¿no? Pero no puedo creer que la nueva voz de Mario Wonder esté igualita Siento que van a aplicar y no lo han oficializado Pero creo que es ya Sí O de los viejos juegos Ajá Y esa martineta se entiende ¡Woohoo! Han de tener una bóveda gigante de... De una audioteca Tienes a medio... Tienes a medio ex Mamando y mamando y mamando Que no suena ni tantito a Charles Martin ¿Ah, sí? Ah, sí Sí, están chille, chille La cosa sobre Twitter Bueno, ex antes conocido como Twitter Este... Es de que cada... Parte de llegar casi a mis 30 años Es darte cuenta que en realidad Todo lo que pasa en Twitter es completamente irrelevante Todos los mames que se generan en Twitter son ecos a lo pendejo Son como dos, tres tuits Son dos, tres tuits con una opinión Güey, no le tires a ex Es nuestra fuente de temas Sí, bueno, sí es cierto, ex ¿Qué te pasa? Yo esta semana lo desinstalé ¡No! ¿Yo qué? ¡Wow! La verdad es que todo es... El que activamente lo usaba era David Sí, yo me enchilé ya cuando... Cuando te llega una notificación con el pajarito Abres tu teléfono Desbloqueas tu teléfono y sale la X Cuando quieres buscar la aplicación en tus aplicaciones Y empiezas escribiendo Twitter y ya no sale Dije, no ¿Quieres escribir la X y termines escribiendo X videos? Ajá, sí, no, terrible A mí hay cosas... Yo soy un hombre sencillo Me gusta la cerveza fría La televisión fuerte Y que cuando pongo en el buscador X Ya sé a qué página quiero que me lleven No quiero que me lleven a Twitter Nada más ponía X Y le salía en homenoide Xenomenoide 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 Exacto Pero ya no se puede Xenomenoide 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 Y pues ya La verdad es que sí me siento... La verdad es que Twitter ya está... La otra vez estaba platicando con David Que lo castroso que es ahorita Que tenía una notificación de X Y normalmente estás aconsombrado Que era alguien que te había hecho una mención Algún tema que te interesara Pero no Ahora es porno Siempre es porno Todo X es porno Siempre Porno Porno Desastres Delincuencia gráfica O personas que no conoces Gráfica Sí Pero ¿No se le está pasando lo que a Tumblr? Toma ¿Qué le pasó a Tumblr? En su momento también se volvió puro porno el Tumblr Ah, sí Ya no le decían Tumblr Le decían Toñoñoño Ombler No, y es en serio Porque aparentemente Lo que está pasando Es de que... No me acordaba de Tumblr Es que X Está ahorita como priorizando A los que tienen Como los que pagan su servicio Entonces el deal de ese Es de como de... Hay personas que levemente Tienen el mismo interés De lo que tú Supuestamente estás hablando Entonces a esa gente le va a llegar la notificación De que tú mandaste este tuit Cortear Que no es raro Busquen algo Y ya traten de poner Pokémon Híjole Y cuenten cuántos Exes A qué horror Cuántos tweets Aparecen antes De encontrar una chica Desnuda ¿Para qué digo? Una chica desnuda Es como el contenido Es como el contenido Ah, no, esto es diferente Así que era como el contenido Carmen de Vamos a ver cuánto tiempo nos tarda En ver Que sexualicen a este personaje Y lo googlea Y se pone a... Yo lo intenté así Con la nueva personaje De... La que maravilla Uff Uff Yo sé Y dije, wow Ok Ok Yo sé para dónde va esto Y dije O sea, por desgracia La auditería Se me ocurrió Una hora después De que le anunciaron Corte a Yadía Y dije, wow Y fanarts De Raikou Jirafa Sí Sí, primero Era chistoso, ¿no? Aquí va a haber primero Memes de Raikou Jirafa O pornografía de... Hay memes Hay memes porno De Raikou Jirafa Wow Sí No, no es cierto No sé No sé Pero no tengo dudas No, sí Necesitamos otro reversazo Como a... Hasta Taylor Swift Otra vez, ¿no? Este tema está medio extraño No, y Vaporeon, amigo Y creo... Y creo... Y creo que no me voy a poder levantar En una media hora Entonces... Sabías que Vaporeon es... Eso ¡Basta! ¡Basta! ¡No! De Reddit, creo Creo que salió de Reddit ¿Quién tiene tanto tiempo Como para aventarse Una explicación Javi Tan detallada Probablemente Es que es una persona Que lo lleva amasando Tanto tiempo Como lo de este Javi Con lo del Battle Royale De novias Que llega un punto En el que ya lo recita Por default Ya cuando se da cuenta Ya lo están diciendo Ya no sabe a quién se lo dijo Lo que pasa es que Este es de los más importantes Que es el de... Es un... Este... Copypasta Que era como este género Que... Pues eran como todos estos textos Ahí y todos Era un meme Sí, más o menos Pero ahí todo Bueno, porque los creepypasta Todo el deal era como Era una historia creepy Que la gente copiaba Y pegaba O reproducía Haciéndole pequeños cambios ¿No? Hay como 40 versiones De la muerte de Calamardo Si se acuerdan Calamardo Sí, pero La misma historia Cambia Calamardo Por Ed Y ya era como Ay, mami Y la muerte de Ed Y eso Los Rugrats Siendo Los Rugrats Psiquiátricos Oh, y siempre es como Ah, es que en realidad Están en el... ¿Te acuerdas la caricatura De cuando eras niño? Es el limbo, güey Los están torturando En el infierno O siempre Era que tu personaje De la infancia Era el chamuco, güey ¿Qué es algo que nosotros Según tenemos un gusto Más elevado Y al final Todo se reduce Ay, creo que es el diablo Ay, el diablo Ay, ay Están, este... Están viendo Bazooka La serie No, es Bazooka Yo la empecé a ver Se me fue el tiempo Y ya mejor la paré Y es tan linda Pero realmente no me ha dado Como la fuerza Para retomarla La fuerza Yo no Es como que la primera No puedo decir que me gustó No por 10 minutos Realmente Eso sí A mí me gustó bastante Yo no la he empezado, amigos Estoy cansado, jefe Cansado de tanto andar Como hoja en el viento Luego sí es difícil Retomar como las cosas A veces mejor Prefiere hacer una Otra cosa O terminar otras En vez de regresar A una que no sabe Si va a valer la pena Con todo lo que ha estado Saliendo Cagadamente La que sí continúe Es la de Renta Girlfriend Ya hay otra Ya hay otra Girlfriend No ¿De qué hablas? Ya hay una nueva Una nueva morra Con Muechoncitos azules Yo creo ya te rebasé Papi Hay más de una temporada Ahorita de Renta Girlfriend Pues ya es capítulo 26 Me parece Martín ¿Puedes ayudarme A corroborar esto? Cuando ya soy más hueavo Que nuestro rey hueavo Yo no topo Renta Girlfriend Ahí sí te fallo Ah, no Perdón, perdón Sí, Renta Girlfriend Yo perdón Es que no te confundiste Confundiste con No, ahí es The Only One A ver, espérame Entonces estás La de pelo azul ¿Estás hablando La de pelo cortito Mi waifu? No, una nueva Que tiene mechoncitos Nada más Dos mechoncitos Azul La que es tímida Que trae como Su Oye, otro Puta madre Es que conoce No sé cuántas novias Ya son cinco Ya son cinco Güey, y ninguna Y ninguna la pone No, sí está Sí, sí está complejo Es que no es por mal Ruka se llama La de pelo cortito Que me encanta Este pa' colmo El personaje Tiene personalidad Tiene un background Súper triste El background Se encuentra En el ending De un episodio Así como que te ponen En las escenas De su vida Y por qué Esta vieja Está enculada Con Con Kazuma Kazuya, perdón Y dices Güey, no mames ¿Kazuya Mishima? Esto merita Una Kazuya Mishima Esto merita Un episodio Para saber Qué onda Con este personaje Pero no Porque no Mejor vamos A los pensamientos Pendejos de Kazuya Diciendo Hay un episodio Mamón Hay un episodio Hay un episodio Donde Kazuya Anda de Es que no sé Si ya puedo Superar mi ex Ese episodio Güey Culmina Literalmente Con Kazuya Culminando Pensando En la renta Girlfriend Y diciendo Por fin Por fin Ya no Ya no Ya no pienso A mi ex Porque me la Me la sacudí Me la sacudí Pensando en mi vecina Y es como De güey ¿Quién escribió esto? Es que Renta Girlfriend Hace que High School of the Dead Parezca Una obra católica Ok Y de repente Cuando se quiere Poner tierna Ah si La cagan Si Es como De vamos a ponernos Tiernos Y al menos Ay pero es que no No quiero De hecho Todo su cuarto De ese güey Es Creo que una cama Su computadora Y sus kleenex Es lo único Que necesita Este membro A alguna De las De las amigas De renta Girlfriend Debería De ocurrirse El entrar A ese cuarto Con una luz V No Acá Con siluetas Está Está bien cabrón Y luego Hay otro episodio Donde el men Tiene un cuate Que también Renta novias Y es como Los dos son igual De patéticos Pero el show Quiere convencerte De que el otro güey Es más patético Que este men Es como El otro güey Es patético Porque sus renta Girlfriend No lo aman En verdad Si es que Ese es todo el deal El power fantasy De renta Girlfriend Es de que rentas Tus novias Pero al final Todas se enculan Por ti Chale no Como babu Pero bazooka Bazooka Entonces está Ahí va Si se recomienda A ver Yo no Yo sé A ver Samba Que regresamos A renta Girlfriend Samba Que regresamos Este es mi deal Con Azoka Este es mi deal Con Azoka Pero te va Mario Mario Si tú has hablado mucho Si La gente ya está Nada Pues a mi me ha gustado Gracias Mario Entonces Y además Quiere hablar El que ni la ha visto Está chida Está chida Cómo se conecta Con Star Wars Rebels Yo creo que Star Wars Rebels Fue de las Mejores series Animadas De la franquicia De Star Wars Eso sí Son 75 capítulos Por si no la has visto Uh Baby Lo que te espera Pero te puedo echar En resumen Aunque si está Bastante Bastante chida Si vale la pena verla Si eres fan Si no eres fan Un resumen En YouTube Suficiente Para que por lo menos Entiendas Quienes son estos personajes Porque casi Todos los personajes Y la historia Va a base De Base a todo esto De Star Wars Rebels De De quien es Ezra De quien es El malo maloso De quien es Este Quien es el equipo Que está acompañando A Azoka O sea De hecho Todo lo que sabes De Azoka Bueno pues no sabes Nada Porque no has visto Star Wars Rebels Y también pinceladas A los mandalorianos ¿No? También hay ahí Pues no De hecho O eso es en Clone Wars En Clone Wars En las últimas temporadas En Clone Wars En las últimas temporadas En Clone Wars Donde sale esta chica Bo-Katan Bo-Katan Esa No lo siento Me cae mal Por lo que le está haciendo A Pedro Pascar A Pedrito A Pedrito Solo Ay es que me salió Una Me salió un Jedi En mi En mi sopa Salió una talorian En mi sopita En su rosca de rayos Le salió un grupo Este Pero De ahí en fuera Creo que está bastante chido Me gustan estos personajes Aunque Algunos Dizan nota Que como que ya no les alcanzó El presupuesto Para ser los más bonitos Porque Dices Ay no Este se ve feito Incluso el cabello de Azoka Pues ya es muy Raro Pero Si logras pasar de eso Las escenas de acciones Están bastante chidas Si ves en donde se fue el presupuesto En las partes de las naves ¿Sabes? O sea Después de ver una porquería Como de Flash Y luego ves esta serie Y dices No mames ¿Por qué le echaron más ganas Aquí al 3D A estas partes de las naves De las acciones? O sea Está muy muy chido Y la historia va bien Creo que Con los dos capítulos que lleva Por lo menos a mí me tienes Y es un poco Este Cliché algunas cosas Pero Va bien Va bien Y quiero ver a dónde Termina esta serie Está padre que hayan agarrado A este Bueno si ya van 3 Que van a Que usen a este personaje Que se hizo muy famoso Y muy querido De En un universo Muy secundario A la línea principal De Star Wars Y que ya tiene Su propia película Ya tiene fandom Como más este Asentado Como yo creo que A la par de personajes Más conocidos Como incluso No sé Obi-Wan Luke Lando Carlisian Sí Porque Porque aparte Ahsoka no venía De un O sea No la conocía Mucha gente Y de hecho Ni siquiera sabemos Si le estaban canonizando O no Solamente le hicieron En una serie de 3D Que ni siquiera Tenía tanto sentido Porque La serie que sí Es súper canónica Es la de 2D Donde al final Ves por qué Gribus está todo Porque le aplastaron Su corazoncito Este Mindu No pero al final Ya está descanonizada Pero pues es Pero es que no la pueden Descanonizar Porque por algo Está tosiendo Al inicio de Star Wars Episodio 3 Porque Windu le hizo Así Le aplastó su Corazoncito Y que nunca te explican En episodio 3 Ni lo explican Solamente aparece El robot mamado Así como Tosiendo y muriéndose Porque tiene una palpa ¿Cómo es que Anakin Se volvió Terminó de ser un padawan Todo eso Te lo explican Al principio hay un parra Para que lo explica No necesitas más Hay un flashback Y el general Y el general Rey de Gribus Capturó al canciller Y dos llena Y valientes Fueron a salvarnos Pero no ves la cara De ahí Necesitas más Güey Calmate Ya cálmate Cálmate Por favor ¿Qué le dieron De cenar al niño? Es porque no come tortillas El cabrón Está de mala Él sí Él sí está Sofaltas un postrecito Solo estoy diciendo Que antes no era necesario Estaba chido Porque O sea Sí podías ir Así como diciendo Ok El robot más mamado Pero ¿Por qué está tosiendo? Nada más Tal vez no lo preguntabas Tal vez te lo comías así Pero cuando veías la serie De dos veces Ah no más Y en la serie Sí da miedo ¿No? Sí llega a imponer En momentos O sea Sí tiene poder O sea Por algo también Tienen los hables De que se los ha quitado A los Jedi Y en el otro Es como de Ah estos son Los que me quedan Y Star Wars De Clone Wars La serie animada De 3D Está mal Canónicamente O sea No tiene sentido Canónicamente Esa serie No tiene sentido Pero la volvieron canon No tiene sentido ¿Por qué? Porque toda la serie Grievous ya está tosiendo Ya tiene Puck Desde el principio Ya tiene pulmonía Toda la serie Ya tiene pulmonía Bueno güey Hay un COVID Que viene de malo Mira Mira Javi Si quieres acabar Si quieres acabar Como Grievous Sigue como Como hasta ahora Un cigarrito A la vez Ajá güey O sea Nadie va Va a un stand-up Del diablito Y dice Oye pero ¿Por qué hablas así güey? Vos de tal especie Que me explique Qué chingados güey No güey No más existe Y ya Habla así Ese es su pedo De chiquito Ya habrá hablado así Imagínate un diablito De cinco años Oye mamá Oye mamá Voy a querer De un Un triciclo apache Y Quiero Prostiria uva Bueno Yo creo que Su papá Si lo mandaba Por sus chelas Y se las vendían Porque ya tenía Voz de señor Yo no sabía si De Clone Wars La serie 3D Estaba canonizada Y ahorita si ya Con todo esto Pues ya totalmente Entonces Qué chido que a Soka La sacaran de ese universo Que nada más Había quedado En una serie 3D Que salió en los 2000s Y que tal vez No viste Y ya le dieron Un protagonismo Más chido Y que también Rebels Rebels Creo que le hicieron Un par de Temporadas extras Como para que Como que si hubiera Un puente Hacia la serie De Asoca Más bien Le hicieron Le hicieron temporadas Creo a Clone Wars Y a Rebels No Rebels Si acabó Rebels cuando acabó Acabó Pero de Clone Wars Le dieron Nada más una temporada Más donde explican Cómo Asoca Soka sobrevive La regla 69 No espero La regla 69 Con una marometa Con el salto del tigre Porque Feloni Demostró Con esas dos series Una manera buena De incorporarse A un universo Porque él es como Que estoy incorporado Al universo de Star Wars No muevo mano Como al Al canon general Pero primero Me concentro En que los personajes Dentro de mi serie Sean como Tienen sus aventuras Sean relevantes Para ellos Que te interesen Estos personajes Por quienes son Y ahí metían Luego por ejemplo El arco de Asoca Va en Rebels Luego para ella Resurge un poquito En Perdón Empieza en Clone Wars Resurge un poquito En Rebels Y ahora vamos a tener Una serie dedicada A ella solamente Y está bien O sea Si se siente más orgánico Que por ejemplo Todo lo que pasó Con las nuevas trilogías Que ahí el riesgo Que era un albur Era que ojalá A la gente le gusta Porque si no Esto va a ser un descague Y obtuvimos un descague En general A mucha de la gente No fue muy fan De la nueva trilogía Hasta que Los que crecieron Con esta trilogía Ya sean grandes Y ya puedan Ser más asertivos En X Y ya empiecen A quemar A todos los viejitos Que no les gustan Sus películas No he visto De ningún chamaco Que diga No mami Siento bien identificado Con el pelmazo De este Ni me acuerdo Como se llama Kylo Ren A mi primita A mi primita Si le gustaba mucho A muchos les gustaba Kylo Ren Si a todos Nos gustaba Kylo Ren El peor no es Kylo Kylo es bueno En la 7 Cuando lo presentas Y dices A canijo Pero ya Hace Hace berrinche Hace berrinche muy rápido Pero pues también Arakin era bien berrinche No me gusta la arena 7 estuvo bien 7 estuvo bien Si le tengo ganas A Sokka Pero si tengo Como este pedo Si también En ese sentido Definitivamente Wow Eso lo hace ¿Quién es la actriz? ¿Quién es la actriz? Está Yo lo sabía ¿No es Gamora? Lo sabía No Let's fucking go Let's fucking go La que le daba Su cafecito Luke Cage Si es cierto Si es cierto Si es cierto No pero O sea Al final si me gusta Mi problema Es lo que ya dijo Mario Me tengo que aventar 70 Bueno 100 Tengo que ver Un séptimo de One Piece Para poder entender 74 No pero es que son 70 Ajá Es que son los de Clone Wars Y este Rebel Rebel Pero a ver ¿Cuándo tú la sabes? ¿En qué acaba? Que a Sokka le dicen Oye muchas gracias Adiós Es más ¿Puedes ver la última? Claro O sea Puedo ver eso Puedo ver el resumen De Del Pedelobo Te la resumo así O sea Sé que hay muchas maneras De no consumirlo Pero al fin y al cabo Si soy fan de Star Wars Nada más que Me he tomado mi tiempo Porque si veo todo el número Y digo Ay que huevo a verlos Y ahora es la primera serie Que si Ya sé lo que sienten La mayoría de los Fans de Marvel Cuando ven una serie ¿Quién es cabrón? No pues tienes que ver Como 14 series Para entender Ajá Tienes que ver 3 películas Y una serie De 12 capítulos Y la mayoría No están chidos Pero tienes que verlos Para entender Qué pedo Yo si quiero Platanitos Por favor Con leche Ya déjate pasar Un camotito No seas egoísta En vez de que De gritarle Traenos unos camotitos Son las 8 de la mañana Y ya Vienes a dormir Este wey Pero bueno Hablando de Star Warsu Star Warsu Star Warsu Así lo dicen Star Warsu En japonés Star Warsu Star Warsu ¿Qué es algo especial? Les traemos para ustedes Un 3x3 De nuestros Productos favoritos Alrededor de La marca Star Wars Este Está muy amplio Pero Está bonito Sí De hecho Sí Tuve un momento de A ver Vamos a Yo la neta Yo creo que todos pusieron Bueno por lo menos 3 de los 4 aquí En algún momento Pusieron al Mandalorian Sí No Yo he contado con David Que Martín Luego va a salir Yo me fui Yo me fui todo Con el viejo canon No Tampoco También Yo voy a decir De que Yo soy fan De Star Wars Pero uno muy Muy villamelón No O sea Como que yo he visto Como lo muy Este Mainstream Uff Si estoy Si estoy Si estoy interesado O sea En cuanto ha visto Creo que He jugado más Productos de Star Wars Que vista Ah Jugado Entonces Star Wars Está ahí Debería Pero No tan así Este fue un spoiler Nos te escuchamos No llamen No me escuchas No No lo escuchamos Oh no Pero se escuchará En el video Eso averíguenlo En el próximo episodio No me oyen Neta ¿Por qué? No me oyen No me oyen No le piqué nada No le piqué nada Pinche A todos los que dicen Que PC es superior Este Vayan a terapia No 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 aprueba ese mensaje Oye pero Pero el video está bien El El show Está bien Parece que si 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 Se cambió Se cambió el micrófono O sea Cambié de escena Y esta madre Decidió Moverla También Un micrófono Que grueso Que mamada Bueno wey Pues a ver ¿Cómo le empezamos En el Tree by Tree? Este No sé Bueno Gorras va a tener chance De aquí hasta el final A ver si lo logra Porque todavía no manda nada Nah No Hay una Hay una página de internet Donde yo lo hice Que se llama 3x3 Maker Neta Ahí avientas Tus imágenes 3x3 Maker No Ay ¿Qué es esto? Esto está bien Ay caray Yo haciendo mi photoshop Como un idiota No Cacarota El micrador de memes Wey También es Y nada más Si nada más le pones Reemplazar imagen Reemplazar imagen Reemplazar imagen ¿Qué horror? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a dejar Si Martín quiere Si no puede evaluarlo No lo voy a lograr No lo voy a lograr Porque aparte Ni tengo como una guía De qué es lo que tengo Como que poner De 3x3 Y no voy a llenarlo Pues te bastas En lo que nosotros No soy tan fan No soy tan fan De Star Wars Como para llenar Nueve cosas Star Wars Pues sí es fan Wey Sí Me gusta Y formó parte Como de mi infancia Pero No hay como Si acaso ahorita Si quieren yo empiezo Pero sin gráfico Este Porque pues Realmente de lo poco Que me acuerdo Es que de chiquito Jugué El de Ay No sé ¿Cómo se llama? Fulano Pero es el Que es como una especie De Han Solo Trucho 64 Shadows of Empire Las primeras cositas Que jugué Este Y pues desde ahí Como que Y justo Javi mencionaba Al Mandaloriano Como una base Porque pues justamente Es lo que me gustaba De Star Wars Tanto este De Shadows of Empire Como al Mandaloriano Traen de vuelta Los pistolazos Y este Y la recompensa Y las razas Y esta cosa Esta ondita Que trae como muy Desde el principio Star Wars Con episodio 1 Que es el Mos Eisley ¿No? Este En el bar De Bounty Hunters En el que se reúnen Y ves Todos estos cabrones Este Convivir Y eso era lo que Me llamaba Otra cosita Que me acuerdo Mucho Es el De Masters Of Terras Casi Que es el Juego de peleas De Star Wars De Play Y es Todavía ese Lleva mucho La línea De Legends Que es el Canon viejo Que es de los Libros Y todos los Comis extra Que publicó Dark Horse Este Y hay Pues es Peleas Pero creo que Uno de los Pluses más Grandes que tiene Es que salía Mara Jade Que es la esposa De Luke Entonces Pues Eso es Lo que está Chido Y no es Fan Me encanta No estoy preparado Pero dejen que voy Al fondo del barril Les voy a sacar Las joyas Es lo poquito Que conozco Y es lo que Nunca lo vi Y yo poniendo Y yo poniendo Las pendejadas Que puse Y yo poniendo Que soy fan Del peluchito De Grogu Que sale De los TikToks Ah bueno También mencionó Javi Clone Wars Que es este O sea No me gustaba Por ser Star Wars Me gustaba un poquito Más porque lo dirigió Tartakovsky Es el fulano Que animó El laboratorio Bueno no animó Es como creador Y si obviamente El animador De Primal De laboratorio De Dexter Este Samurai Jack Este Y pues creo que ahí Entró O sea yo lo veía mucho Y si lo veía mucho Porque pues me gustaron Me dio gustaron De chamaco Los 13 primeros episodios De las precuelas Este Y justamente ahí es donde Más luce Grievous Porque yo estaba Cagado de que este wey Iba a salir en la película Y pues al final sale Pues ya prácticamente Nada más sale a morir Claro Y yo creo que Pero justamente No bueno Sí contigo Ah no no Pero Esa me gustó Nada más Por este wey Porque si tuve como Mi temporada De Tartakovsky En la que Este era Hotel Transilvania Estaba mamado De que iba a salir Popeye Animada por él Tiene un One shot De Luke Cage También muy bonito Ilustrado por él Muy a su estilo Muy anguloso Muy anguloso Hoy Robert Bali Podría decir Sí Yo de hecho Soy muy fan De su diseño De Yoda Siempre quise El muñequito No lo tengo Ok Ay bueno Ya no hay que otra parte A ver si todavía lo tengo Por acá Me tocó trabajar En Denver Cuando recién cambié De chamba Y cagadamente Hacían como No ya no lo tengo Hacían como Road trips Cosas raras Así como para Integrar a la gente Y me tocó ver Arte original De Ralph McQuire En un museo Ahí en Denver Había como una especie De Star Wars Expo Y este Y salió O sea había vestuarios Había arte conceptual Había props Está muy chido Nice Bien Qué bonito Bien nada más No tenía nada Y nos dejó sin calzones Tengo tickets Tengo tickets Tiquetos No no lo tengo Continúen Chiqueto Pues va ¿Quién va? ¿Quién se avienta Primero el 3x3? Igual y yo De una vez Chiquísimo Ahí está Yo creo que yo No ya dijo Mario Primero Creo que Creo que Javi Si tiene muteado A Mario En su En su Estoy encontrando Dinero en mi cartera En lugares que no sabía Que tenía dinero Que tenías bolsita Les voy a pasar El de Mario Mario Mario-chan Tu, 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 tu Mario Para que lo vean En, 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 en Al unísono Gui Ya lo tienen Va, va, va Sí Pues bajas papi Date ¿Ya? Ok Lo primero Es la Naboo Starfighter Para mí es como Para mí es mi Nave favorita De toooooooood Star Wars Y claro Que la tenía ahí Sí, por ahí la tengo Pero ¿No le vas a hacer Su decolecto? Yo sí tengo Yo tengo En lo que lo encuentro Yo sí tengo Mi trauma De que cuando Que se va a caer Primero El micrófono Que los audífonos Que tiene ahí Con el cable Ese cable Está más tenso Que el resorte De mis calzones Me lo limpiezo Me lo escribió Y aquí está La Naboo Starfighter Uff Guau Y tiene marcas De que efectivamente Fue jugada Habían unos Que sí venían Con putazos pintados ¿No? Yo tenía una navecita Que sale en episodio 1 Que trae como tallones Pero así era la pintura Sí, algunos Algunos de estos Sí son golpes De la De que venían Y otros Y pues la vida La tengo desde que salió La película En el 2001 Sí Y sí lo jugaba mucho Era mi nave favorita Y se prende Tenía un montón Es como la Se la copió Al Mandalorian Exacto O sea No te mama La nave De mando Spoilers Este Pero A mí me gusta mucho Esa nave Es mi favorita Creo que El alcohol milenario Jamás me gustó Tanto Como que se la hacía Muy gorda Era una hamburguesa Era una hamburguesa Con Ajá Como que En modo nave Como que decía Ay El alcohol no Y las otras naves También la de los malos Y también la de los buenos Como que nunca me llamaron tanto Pero la no Hubo Starfighter Que solo sale En episodio 1 Y Y allá Entonces Este 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 Esta bien De ser Me gustó Es mi favorita En segundo lugar Tenemos Fallen Fallen Order Star Wars Fallen Order Star Wars Fallen Order Que quiero jugar en el segundo Pero Tristemente No tengo dinero No falta vida Si la solo tuviera una plataforma ¿Eh? Si la solo tuviera una plataforma De fácil acceso No estaba Según Jeff Fallen Order No está en Game Pass No No Este Pero Ese juego Ese juego está Buenísimo También me volví muy adicto Y es canon También Y es canon Me partieron el culo mil veces Pero las gráficas La historia Y el gameplay Se me hicieron bastante chidos Me sentí uno con la fuerza Han habido otros juegos Que me han gustado Como Jedi Outcast Bounty Hunter Pero creo que Como son juegos viejitos Y hace mucho que no los juego No sé No sé Que tan buena memoria Tenga de estos juegos Tal vez solo es la nostalgia Tendría que volverlos a jugar Por eso no los puse Pero si Este sí Quién sabe Quién sabe que tan bien hayan envejecido Ajá Tendría que volverlos a jugar Y decir Ay no Porque Uno era Jedi Outcast Que Ese lo jugaba Con Mis vecinos Todo el tiempo Teníamos los superpoderes De un maestro Y estaba chido Pero también No sé Que tanto Que también hay Estaba chido En su tiempo Pero el Vix había ahorita Había uno de Play 1 Que no me acordé Cómo se llamaba A ver si se acuerda Alguno De ustedes Que este Que era como Vista Top Medio 3D Y podías usar A varios Jedi A Maze Window Y así varios Y era como Poder avanzando Como por instalaciones Solamente tengo esa información Y pues no puedo poner Todo lo que les acabo de decir En Google Porque pues Me va a decir A lo mejor si sale Pero Primero El de la Fantasma El de la Fantasma Quién sabe Pero también me acuerdo Mucho de un juego Así Voy a investigar Voy a investigarlo A ver ¿Cuál es? En siguiente lugar Tenemos Duel of Fates La música La rola La rola De la De las mejores De las más Icónicas Que han salido Aparte Pero este Siempre que la pones Te dan unas ganas De levantar ¿Verdad? ¿Eh? ¿Ese ya no fue de John Williams o sí? No, sí, sí es de John Williams Episodio 1 John Williams El que compone todo este episodio 3 Bueno, no creo que también Creo que cambió en el 8 No, espera ¿Cuál es el que sigue después de The Force Awakens? Este... 8 A partir del 8 empezó a cambiar Sí, en The Last Jedi ya no es Tal vez él fue, tal vez por eso se puede Todo el carajo, sin John Williams Tal vez si le ponemos otras rolas A las pelis de Star Wars, nos damos cuenta Que no están tan chidas Tal vez Si le pusieran I need a Jedi Todos queremos un Jedi Que tenga la fuerza Digo, también me gusta mucho la de La pelea de Anakin Con Obi-Wan Que no recuerdo mucho Barlo Pero nada Yo recuerdo Muchas veces Que salimos De ver la película Allí en el 2001 Y compré el soundtrack Así, bueno Me lo compraron Pero por favor Lo necesito Yo amé mucho esa rola Y lo ponía cada rato Y mi madre Aquí en la casa Un primo es el que tenía El soundtrack De episodio 1 Y también Yo creo que ese disco Que acabó súper rayado Yo tengo el disco Del soundtrack De episodio 3 Que aparte viene con un DVD Que es como un montaje De todo eso Y ahí vas viendo Como en escenas intercaladas Toda la historia Ese disco Lo amo Lo amo un chingo Y lo necesito en la Z ¿Dónde estará? Bueno Ahí luego puse La película de Rogue One Que creo que Este Wow No me acuerdo Si había salido Episodio 7 Pero esta película Wow O sea No se siente Star Wars Es una cosa muy diferente Una historia Bastante chida Bastante diferente El final está buenísimo Este Creo que De mis fans De Star Wars De la nueva era Porque en las otras tres Pues bueno La siete tal vez Pero esta es de mis fans Está buenísima Tengo muchas ganas De volverla a ver Ahora con Lach Después de que salga La segunda temporada De Señor Eh A Andor Después de Andor La van a ver Sí Le dije Es que como ella No la recuerda Le dije Ah pues si quieres Mejor vemos Vamos cronológicamente Terminamos la segunda Y ya después Vemos la película Luego de ahí Sigue este Episodio 3 Mi favorita De toda la Maldita saga O sea No hay ninguna otra Que me llene de emoción O que me sepa Los diálogos Como Episodio 3 Este ¿Cómo olvidar Ese icónico Diálogo De Te voy a Te voy a Quemar Te voy a Cortar las patas ¿A que no? ¿A que no? Ah Me encanta Amo Episodio 3 Ah Luego de ahí A ver Yo se puse De Mandalorian La serie Creo que Después de Series Poderras De Marvel Y eso Este Y todo lo que habían Hecho de Star Wars De hecho para ese punto Todo lo que habían Hecho de Star Wars Pues ya no estaba tan chido Y de pronto sale Fallen Order Que es épica Y después Mandalorian Primero vi de Mandalorian Y después Fallen Order Las dos cosas Fueron como épicas Al final del 2019 Fue de What the fuck Con esto Mandalorian Está a poca madre También para El access De sus cosas Favoritas De Star Wars Pero por El señorcito De abajo Grogu De ahí tenemos Los sables Láser Ok La verdad Sería muy Hipócrita De mi parte Que no soy Mi mercado Mi cosa favorita Si compré Uno de cuatro mil Pesos allá Entonces No mames Flexiando ¿Eh? Ah Deja flexiando Deja flexiando Aquí vemos A Mario Bajándose La paqueta Para sacarse El sable Vealo Es gigante No está Solo que ahorita No tiene pilas Porque Apaga la luz Apaga Ay Tiene que apagar Ahorita Si quiere El de Galaxy's Edge Yo Yo Hermé En Galaxy's Edge Ajá Y Supo La señorita Que Yo Yo soy medio Torpe Porque me dijo Que no lo tirara Así Mario No lo vayas a tirar Y yo ¿Cómo me conoces? ¿Cómo lo supo? En el video De cuando se lo puso Ahí ¿De qué color? Bueno Ahorita Si lo prendes Lo vemos Azul Ah ya no Fue muy azul Iba Iba a ser Como que Cuando dijo Lo de Este El rojo Es de Darth Vader La señorita Que nos está diciendo Los colores Que significaba Yo dije Darth Vader Pero no Azul Azul Me gusta El fría rebelde ¿Qué color Habían escogido Ustedes Amigos? Rojo Rojo comunista ¿No? No Rojo Vergas Güey Javi no haría Sangrar el cristal ¿Por? Lo haría sangrar De la risa De la risa Güey Los que tienen Los que tienen Los guardias Del templo Están chidos Son los como Amarillo Naranja Ajá Están chidos También Verde 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 Ah sí Pues basta Con que Vayan a encabronar En Smash Y ya Y se vuelve Al lado oscuro Javi era un Jedi Honesto Hasta que Perdió en Smash Lo timagó Yoda Todos están Andando al día De convertirse En O.J. Simpson Sí Oh no Verga Nuestras referencias De Star Wars Yo se voy a ver O.J. Simpson Wow Luego tenemos a Arturito 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 Y todas las cosas ¿El bajo tocó? ¿Eh? Arturito en el espacio El bajo tocó Este Creo que De la Trilogía principal Es de mis personajes Favoritos Estaba entre él Y Yoda Poppet Yoda Para mí también Es de mis padres Porque está todo Oído Y ya está Seguido el señor Y por favor Ya sientes Pero Pero Es el emblemático Y siempre me va a encantar Aparte Lo elegí más que nada Por su actuación En episodio 3 Donde decide Quemar a dos robots Y salvar a sus amigos Entonces dije Señor usted se me acaba De llevar Estar ahí Le dieron un chingo De personalidad A un bote de basura Exacto Los Los androides R son Mecanónicamente Genocidas Sí Y por último Está Grom Que ya es La cosa fab De todo Star Wars Y al diablo todo La verdad Desde que salió Dije Oh Gracias a eso Todas nuestras mamás Andaban Ay está bonito El Grogu El Baby Yoda El Baby Yoda Sí Entonces Bebé no quiere Tener uno Ah ¿Sabes qué hubiera puesto? Qué menso ¿Qué? Galaxy's Edge Ay sí Todo menso Pero Puedes Empaquetarlo Con el sable Porque fue tu experiencia No tiene No tiene rights ¿Verdad? El Galaxy's Edge Es nada más como La escenografía Uno es un El de los malos No me subió Me subió el de los buenos Porque no existía Cuando yo fui Y el de los buenos Te metes al Al core milenario Y lo manejas Es un simulador Entonces Son este Cuatro personas En la cabina Y digamos Hay uno que conduce Otro que dispara Otro que anda Arreglando como las cosas Sin que se van a fallar Y los dos de atrás Son como que los que están Apretando botones Como el juego este De ¿Cómo? Lovers In a Space Odyssey Fuck you El indie este Que es una nave Y que cada quien Tiene que manejar Que son conejitas Ah Ok Ya me acuerdo De eso Esto está cool Este con el concepto Que nos lleve ¿No? Que nos lleve Mario Si Si hubiéramos En Japón Pero no hay En Japón Aún Aún Debo decir que Darth Vader Se oye bien chido En Japón ¿Cómo? Como samurai Oh Oh Ay yo canje el nombre Darth Vader Hay unas Hay unas figuras De Kotobukiya Que están Samuraiizadas De Tamashi También Sí Por ahí De tener su cojito Yo tengo A Darth Maul Que es Básicamente Su monje Shaolin Está súper vergas Le duró Un día Lo dejé Sobre mi revisa Y al día siguiente Que llegó a limpiar La señora No Se cayó Y se lo dejó cojito No No La verdad Lo que pasó Fue que se puso A jugar con él Estaba Ahorita Ahorita me detonó Una memoria En la mole En la mole Que fuimos En la que Nos le fue esperando Seis horas Estaban vendiendo Una estatua De El El Casasids Jojimbo Está bien Bonita También de Kotobukiya No mames Ve ¿Y el de Visions? Ajá El de Visions Le hicieron un libro ¿No? A ese güey Una novelilla Ahí Nada más Estuvo muy de huevo Me acaban Me acaban de detonar Un Mario Y no está Spoilers Visions Star Wars Visions Debe haber estado En mi 3x3 Star Wars Visions Justamente Es que está chido Pero no Bueno Es que ¿Ya viste la segunda temporada? Sí No Y por ejemplo Mi último Ya lo forcé Ese no hubiera estado forzado Exacto Arturito también fue forzado Ahí hubiera puesto Galaxia Lo puedes corregir En lo que yo me echo el mío No No Ya Lo que es Color for the Lord Este Mighty La Empresa de animación De Guadalajara Se aventó uno ¿A poco para Visions? La que hizo Concept ¿A poco para Visions? Sí Para Visions Órale Qué loco Pero no era Ajá No era Only Japan Pues no Aparte Ya tiene Historia México Haciendo anime Últimamente Está haciendo anime Chido Nice Tapatío Esta Dani Esta Dani No me acuerdo Cómo se llama Que bajo ahí Ok Ahorita luego regresamos Con el Datengue Datengue Nos hacemos respeto Bueno Eso fue todo Eso fue mi 3x3 Ok Muchas gracias Y que la fuerza Se acompanya Listo ¿Quién va tú o yo David? Tú David A ver ¿A cuánta vara? Yo se los envío a todos Por el grupo Ah ok Perfecto Eso es proactividad Eficaz Eficiencia Efervescencia Así es Chicos Efervescencia Bueno Pues Aquí ya están viendo Aquí ya están viendo En pantalla Y 3x3 Esto Viene con mi relación Que tengo con Star Wars En este tiempo El primero Es la gran película Evox Una aventura No puedo creer Que existió Eso no solo Canoniza La existencia No de la fuerza De la magia Dentro del universo De Star Wars Hay un brujo Y el brujo ayuda A los Evox El brujo no es un Jedi Es un brujo Y está muy padre Porque son dos niños Que se pierden Y los Evox Deciden no comérselos Y deciden ayudarlos Yo lo vi cuando era niño Y eso fue de mis primeras Revenciones Yo no sabía Yo Según yo Esa era la película De los ositos Pero luego descubrí Vas a hablar Vas a hablar de los Evox Hasta que regrese Hasta que regrese ¿Por qué? Ah, porque se fue Ok No, la neta Perdónen chicos La verdad es que No recuerdo mucho Yo cuando era niño Nada más lo topaba Como la película De los ositos De los ositos Pero Sí, güey Es que son ositos Güey Que se están Ah, sí No, no, no No te juro Yo también la conocía Como la película De los ositos Es que verdad Está bien bonita Güey Y yo dije No mal Que están bien chidos Los ositos Y ahora después Ya sé los ositos Contra Darth Vader Y dije A la Verga, güey Los ositos Vencieron Al imperio Que ahí Ahí les va Yo cuando Empecé a ver Star Wars De a conciencia Porque mi primer Contacto Como tal Después del de muchos Fue por medio Del canal 5 ¿No? Que decían Ah, yo voy a ver Los baños Todo el mundo Se va a hacer pipí Mientras llego Mi 3x3 Qué culero Es cierto Perdón No voy por mi agua Es que Lo que yo no sé Es si David David nos dejó grabando No lo sé Pero pues podemos Llegar el aire Con cualquier pendejada Sí, güey Bueno Pues bueno Ahí te va mi historia De amor No, güey Yo cuando empecé A ver Cuando empecé A ver Star Wars Ojalá Bueno, sí, güey Si Stanley Kubrick Podía Yo también Sabes que los Se divertían Ah, no Güey Yo empecé A ver Star Wars En el peor orden Posible Empecé viendo Episodio 6 Luego vi Episodio 5 Y luego vi Episodio 4 Seguido del 1 y 2 Porque pues no Estaba bien pendejo Decían No entiendo La película No mames Estoy bien cabrón Porque yo lo tengo Cuando no Con verlo al revés Estuvo chido O es que Insisto Yo ya lo había visto Antes en el 5 Entonces medio Sabía Qué pedo O sea Yo cuando Antes de tener Como conciencia De que era Star Wars Obvio yo era fan De episodio 1 Porque estaba El renacuajo Que hablaba chistoso ¿Qué te acuerdo Que hablaba chistoso? ¿Era la acuad? No, ya Ya vi Episodio 1 Era el que venía Como era Niño Actualízame ¿Qué pasó? Bueno si yo Empecé a ver Star Wars Mi orden Mario Fue que empecé a ver Episodio 6 Luego 5 Luego el 4 Luego el 1 Y luego el 2 Ya conciencia Estaba haciendo Y le estaba diciendo Que era porque ¿Estás cagado? Que yo no puedo Interiorizar Mi episodio 1 Es A New Hope 2 Empire Strikes Back Y Regreso No puedo interiorizar Las precuelas En el 1 2 Y el 3 O sea Si sé cuáles son Pero como que No conecto Yo este Yo tristemente Ninguna de esas películas Las recuerdo bien Yo recuerdo que Era un niño Las vi Ay Si fue por el osito Por eso se bajó O sea Todavía le llevamos Si El osito Viva los himos Y nos vamos a ir A la toma grande Nada más Para que salude El E-Walk Aparte Aparte Regresó Como en toma De M-M-D Así La verdad que Está bonito Mi besito Están hablando mal De mí Cabrones A ver La llegada Y bueno Pues el punto Es de que Estuvo raro Experimentar así Star Wars En ese orden Si Para mí Les digo Yo nada más Veí episodio 1 Yo no entendía Cómo se conectaban Y ya como que Ya estaba más grande Y yo como Ah no mames Las vi en desorden Que pendejo Pero Ya sabía que O sea ya sabía que me gustaba Porque tenía como ya juguetitos Y todo esto Pero cuando era muy niño Y vi episodio 1 Pues la gente no No interiorizaba bien Que era Star Wars Solo sabía que Tenían palitos chistosos Con los que Con los que peleaban Ya estás hablando De episodio 3 ¿Verdad? No, no, no Estoy hablando de El desorden En el que lo vi Luego Vamos a La siguiente La película Ese fue Episodio 3 Al igual que Mario Este Pragmáticamente Creo que Episodio 5 Es la mejor Película de Star Wars Pero Episodio 3 Es la que yo veo Con más gusto Así Puede ser porque Vive en los memes Ahorita ya es más meme Que nada Entonces la película Dices Esa es la frase Puede ser que Es la película Que más rebosa De acción O sea Yo creo que Hasta ahorita Y vaya que lo intentaron En episodio 9 Pero la batalla De episodio 3 Como abre La batalla espacial Se me hace como La más espectacular La idea de Todos estos battleships Encontrándose O sea Yo creo que es la batalla Espacial más Espectacular Que tiene Star Wars Porque Star Wars Es como esta cosa Que está con Con muchos elementos El elemento Samurai De pelear con los Sables Los pistoleros Y bandoleros Más de medio oeste Que son los Bounty Hunters Y también esta onda De las batallas En el espacio Yo siento que esta pelea Está espectacular Y la pelea de Mustafar Está increíble O sea La música Todo Yo creo que La batalla de Mustafar Es Peak Star Wars Es peak O sea Es de lo mejorcito Y obviamente Como es Peak Star Wars Tenemos que hablar De Love of the lowest Star Wars El especial De navidad De Star Wars Chicos Uno no es fan De Star Wars Estuve Estuve a punto De estar decepcionado Porque nadie Lo iba a poner Ahí está Es que wey No puedes ser fan De Star Wars Si no has visto Lo más bajo Porque una vez Que ves El especial De navidad No hay otro lugar Más que ir para arriba Ya que recordemos Que van a celebrar El día de la vida Porque no existe La navidad En una galaxia Muy muy lejana Es el día de la vida Y todo Todo este Hermoso Especial En el cual tenemos Tenemos a Luke Tenemos a Han Solo Tenemos a Leia Pero no Nos vamos a enfocar En la familia De Chewbacca O sea que El 80% Del especial Está hablado En No, no tienen Subtítulos No tienen Pero se supone Que es como Una historia Navideña Sin diálogos Donde lo que Expresa Es otro Otro pedo Lo que pasa Es que Es el día De la vida No navidad Es el día de la vida Y Chewbacca No sabemos Si va a regresar A casa Para celebrarlo Con su familia Están muy preocupados Y molestan A los generales De la rebelión Para que les avisen Si va a estar bien Si va a poder llegar Y tienes la peor Actuación De Mark Hamill Diciendo Estés triste Chewbacca Por favor Va a estar bien Va a regresar Y hijo de wey Que pedo Este En algún punto El abuelo De Chewbacca Se pone a ver Strippers Es que Se ponen como Bailarinas exóticas Y está Tina Turner Ahí bailando Y dice Uy sí Mira Y es que aparte Pues tiene un vestido erótico Y ves al abuelo Chewbacca Y el abuelo Chewbacca Está Entonces ¿Cómo está el interspecies? ¿Cómo funciona esta onda Aquí en En el mundo Star Wars? Y al final Termina con un mensaje Esperanzador Y creo que Yo soy la mejor persona Desde que Es especial Espera Oye ¿No es este Juego que dices David Jedi Power Battles? Híjole Sí me sonó Ese medio A ver Jedi Búscalo Jedi Power Jedi Power Balls ¿Verdad? ¿Battles? Power Balls No puse Star Balls No puse Star Balls Qué pendejo Con Nick Moranis Ni tampoco Ni tampoco El especial No mames Si es Nick Moranis Está chido Yo creo que Nick Moranis En Star Balls Y en Y era multiplayer Eso estaba bien chido Porque era multiplayer También Nos fuimos Se fue Fue Los videojuegos A las series A las series A las series Y la neta Si debo admitirlo Clone Wars De Pop Tart Chomsky Ajá Pop Tart ¿Qué? Pop Tart A mí también También Pop Tart Chomsky Es excelente Es excelente O sea Yo creo que Ahí estamos Todos de acuerdo ¿Por qué me echaste Tanta cabuna Carajo? Me encanta Este wey A mí me caga Star Wars La versión De Filoni Perdónen La versión Superior Es esta Pero Yo sé Que la intención De Star Wars Company Es que La versión De Filoni Sea la canónica Esta La puse A la La Es que está Excelente Las historias Son muy buenas Ya hablamos Del episodio De Grievous Pero hay un episodio Donde está un pinche Soldado De la federación Que se regenera Y quienes están Pegando Son clones Y los clones Si están de A la madre Y cuando llega Obigone Y lo vence Le cuesta trabajo Y dices wey Es que esto es Extensión Bien hecha Todas las escenas Con Dooku Cuando La hermana De la hermana Ajá Cuando este Anakin mata La hermana Y ahí ves Sus primeros momentos Donde se ve La dos Claro Le está dando ¡Aaah! Hay un episodio Que es cuando Tiene su prueba De la cueva Que va como Un lugar de hielo Y la visión Le pone cuando Se vuelve Darth Vader Y ahí está Leibook Saludándolo No captó Ese momento No pero pues es que es parte Pero o sea Lo padre es de que Es una buena manera En la que Es la transición Y aparte Tiene este plus Que según yo recuerdo Antes de que fuera el estreno Están saliendo los episodios O sea El último Justo el día del estreno Y yo saco un network Y ves que es cuando Pasa lo de que La aprieta el pecho Y sale que Todo está en la batalla Espacial Y yo salí Esto lo vamos a ver En el cine Y cuando fui el sábado Al cine Y vi la pelea Y dije ¡No! Cavi Cavi tuvo una full regresión Y hasta saben Que de ahí Vean el cine Es que yo nunca había Estado tan emocionado Por una película Como yo estuve Fue la primera vez Hasta le llegó El olor a chicle De sus bubblegummers De acuerdo que puse Fue mi primer momento Christophe Fue mi momento Christophe Salí y dije Su película es una mierda Porque no trata sobre Porque hay mucho feminismo En ella Este Como que una senadora Mujer Este Pero Es una madre Infada Pero Pero Sinceramente Lo Cierto Los senadores Sí Es que salen Ay sí es cierto Este Pero no Con guardia Tartakovsky También es muy bueno Y también de cierto modo Clone Wars Es mi conexión Con el gaming Porque yo antes No tenía una consola Propia Tenía mi emulador Mi emulador Y dentro de Clone Wars Venía El demo En Xbox Para jugar Este ¿Cómo es? Este Clone Commando ¿No? No me acuerdo Yo pensé que iba a ser Yo pensé que iba a ser A los juegos De Cartoon Network Punto Ah bueno Pero Dentro del DVD Venía Si ponías el DVD En tu Xbox Venía el demo Del primer nivel De Clone Commando Entonces Yo lo que hice Es que yo fui a la casa De mi primo Que éramos super fan De Star Wars Y dije Oye es que según esto Viene un demo aquí Y él me dijo Wey ponlo en el Xbox Vamos a jugarlo En el mismo demo Lo jugué toda la noche Sin despegar Y fue todo Dije wey Necesito jugar esto No si el wey Que huy Joder Ya vete a tu casa Ya wey Está aquí Entonces Clone Wars Para mi está En mi corazón Ya sé que no es canon Pero no me importa Si es canon Porque Lo que acabas de decir Lo mágico De ese momento En el 2006 Era que de pronto Veías como le hacía así Veías las naves Te ibas al cine Y ahí continuaba La pinche acción Y te quedabas como De What the fuck Acabo de vivir Es tan canon Como los cortos Del santo En Cartoon Network Tampoco son canon Para mi Para ti Esto es canon Para ti Para mí El canon El canon Está en tu corazón Claro Es eso también Si Disney sabe Lo que le conviene Va a canonizar De vuelta esto Y va a descononizar 7, 8 y 9 Si Es que lo que pasa También en este tenor Es por ejemplo Yo también Y no llego a esta lista Pero The Force Unleashed Es de mis juegos favoritos De Star Wars A fuerza Y por desgracia Técnicamente está Descanonizado Es un legend Porque trae cosas Que no entran ahí Y dices Wey pero pues Que carajos No es una gran historia No tiene por qué cancelarse No es el de ¿Cómo se llama? Star Killer Es el aprendiz de Vader Que es su primer aprendiz Que ya no tiene sentido Porque existe Ahsoka Pero bueno Siguiendo con las series Vamos otra vez A Pick Star Wars Me encanta También Rogue One Pero yo creo que yo disfruté Todavía mucho más Andor Además de que Como Cyberpunk 2077 Javi es el único Embajador de Andor No yo creo que soy el único Que soy así de apasionado Pero creo que todos Que acabamos de ver Andor Andor Estuvo muy buena Y es justo la dirección Que me gusta Que tome Star Wars No quiero que todo sea Andor Porque me encanta Que también existe También mi otra opción Mi otro Que mostré Que es de Mandalorian Pero me gusta Que tomen estos lados Y sean un poquito Más arriesgados En cuanto al tono Los temas que toca Andor Me gusta mucho Las actuaciones El diseño Porque es una serie Relativamente conservadora Con su Con su Presupuesto No te avienta Este Ni siquiera Ni siquiera hay un alien Creo Hay como dos aliens En toda la serie Pero saben Con lo que tienen Explotarlo al máximo Y la verdad es De que crearon una tensión Que a mí me gustó O sea Yo creo que para mí El episodio de cuando Se escapa de la cárcel Para mí es el episodio Más fuerte Es de mis episodios Favoritos de la serie Por todo O sea Desde de inicio al final Me encanta Y pues ojalá Espero que la segunda temporada No se vea afectada De manera Que se tome en su tiempo Que se tome en su tiempo Que se resuelva Todo este pedo Porque si dicen Andor va sin escritores Me muero Me da algo Porque ya Es una inteligencia Artificial ¿No? Sí Ya me estoy asimilando Que estoy viviendo Lo mismo Con la casa del dragón Así cuando dijeron No, sí Escritores ¿Para qué güey? No es como que eso Haya sido lo que cagó Game of Thrones ¿Verdad? Pero con Andor Yo tengo esperanza Que se espere Disney Y que cocinen algo chido Con Andor Él sí Cocinen El siguiente Pues obviamente Es del Mandalorian Yo creo que Ya le hemos No hay mucho que decir Es Es todo lo divertido De Star Wars Hecho bien Siento que La última temporada No me fascinó tanto Pero La verdad es que Ver el personaje Toda su historia Con El bebé Yoda Reivindicaron A Boba Fett No Y justo Es que la verdad es que Reivindicaron Y desreivindicaron Bueno, sí Hacen su caída De Boba Fett Otra vez Soy el chico Por dos capítulos Es que mira Cuando existe mando No hay necesidad De que existan fans De Boba Fett Ya Yo era fan de Boba Fett Me encantaba Hace una vez Claro güey ¿Es una carita? Es una cara Es como un elefante Yo le veía cara de elefante ¿En serio? La X-Riss Es una cara Está así con la cara Está serio Es una cara serio A lo mejor Graba enfrente de tu De su repisa Se va así Todo así Este Me voy por el Slave Es la casa de calamarro Voladora güey Estaba chido La interrumpimos ¿Qué dices El Slave Que parece una cara La de Boba Fett Que bueno está Que bueno está Mario subió Una gran Intriga Uff Trajo la versión Uy De las de los Ganser Sí Los Ganser Estas madres Matan a alguien Sí Se la vieron En la cabeza Matan a alguien No esta no es de metal Esta es de plastiquito Ah ya Yo tengo una que es como de Pero si había monos De metal Ajá Salieron unos como de níquel Pero que si si Se los salen a alguien En la cabeza Dios Uy yo con esos jugaba Yo le tiré uno a un niño Se me hace bien ingenioso Que estacionado Se veía así Esta chingadera Y pa' volar Acuérdense Ajá O sea tú tenías que acostar Sí Es un perifrán Lo tenías que lo pienses Como de wow Si está vinculé a tu nave Y varias Y varias naves De Star Wars Son Las del Imperio También están vinculadas De hecho En un film theory Lo ponen Que no ven Las alas De un lado De un lado Así es De los Tie Fighters Yo no sé si es porque Mi personaje favorito Es Darth Vader Pero me mama Su nave especial Es la misma De los Tie Fighters Pero nada más Que está así Es la misma De los Tie Fighters Pero mejor Pero mejor Pero está Así Y si pues con razón Perdió Porque por pendejo Pasa el alcohol milenario No mames De por sí Tiene una ventanita Y no tienen los dos alerones Una ventanita Aparte me encanta La estética Que todavía mantienen De que todos los gráficos De tiros Son como Las gráficas De un Atari Así Las miras Y los radares Eso es algo Que me encanta Hasta la fecha Que todavía Ves de Mandalorian Y se ve todo épico Y tecnológico Y de pronto es como Ah oye Pero parecía chido Porque está manteniendo Una estética Ajá Como las También las transiciones De las películas Que son estos Como círculos O feira O que las hace O shit Los barridos Estos son raros Ajá Que al principio Se esconde Ah que cagado Y ya Te acostumbras tanto Que de pronto Se ves como Mira todavía Siguen manteniendo Este Esto es Star Wars Sí claro Se las apropiaron Bueno ya para acabar Este Voy a ir al derecho Y al revés Aquí De mis juegos favoritos Al derecho Y al revés Está el juego De episodio 3 En vez en cuando Eso está bien bueno Yo lo Yo lo juego Para Xbox normal Y no sé Me gustaba un montón O sea la historia Yo creo que estaba Muy bien construida Y lo mejor era que al final Tiene como un PvP Ajá Que pasa si Era aquí Puede ser todos O sea puede ser Obi-Wan Darth Vader Ahí Pero la reacción Era como el final De Metal Gear Solid Sí Básicamente Básicamente Puedes tener tu Tu fanfic Ya que se madren Y todos Está muy bien Lo quiero salvar Este Está en la tienda digital De Xbox Entonces lo puedes jugar En el Xbox One Y lo Está en 200 pesos Todavía estoy así como Cazando A ver si hay Algún No te doy para que lo salvas Ya te doy los 200 Para que lo salvas Espérate Ahorita me compré Knights of the Old Republic 1 y 2 Porque estaban en 60 balos Les bajaron un chingo De precio No mames Qué horror Knights of the Old Republic Los buenos de la vieja república El siguiente juego Es el que Es el que es Discutiblemente mi favorito Battlefront 2 Igual Yo creo que no hay mejor simulador No hay mejor shooter Pero el viejito El viejito Del 2 original Que salió en Xbox No la cochinada Que sacaron en el 18 No está mal No está mal Pero yo creo que Ya no han vuelto A capturar esta esencia De que Por ejemplo El asesino El win Sí O sea por ejemplo Aquí tienes como este balance Entre que era un No era solo un shooter Sino que tenías que estar pensando En todas las unidades Que habían en el campo Se sentía realmente Como si estuvieras manejado Porque tu ejército Tal vez si vas ganando En un cacho Pero los otros pendejos Iban perdiendo en el otro Era como un Age of Empires De cierto modo Bueno era mucho Estrategia Pues XCOM Era un poco como XCOM Pero pues era un shooter En tiempo real Y nada más te vienen Las unidades Tienes que ganar territorio Están muy interesantes Y sobre todo Lo que más me gustaba Es que por ejemplo Había un método Que era conquista galáctica Que empezaban los dos jugadores Con todo un mapa De que tú eres La federación Y tú eres la república Y el objetivo Era conquistar la galaxia Entonces tenían que andar peleando A veces O sea tú tenías tu Tu flagship Y ibas conquistando planetas Y a veces las dos se encontraban Y esa era una batalla Naval O sea una batalla Este En el espacio Tenías que subirte a tus naves Esmadriarte Y si perdí el otro Te destruían esa nave Entonces o sea Había mucho elemento Que era bastante interesante Este juego Y tenían Un modo especial Como medio secreto De que podías escoger A todos los Jedi Y todos los Sith Para que se peleen todos En Mos Eisley Y era Era oro Y Finalmente Y nada más para acabar Puse Skywars Lego Star Wars De Skywalker Saga Lego Skywars Star Wars Sí Se me fue muy mal Lego Star Wars De los creadores De la vikina azul De la vikina azul Perdón Perdón No puede ser perfecto Es el equilibrio Es el equilibrio Sí Este Y nada O sea también Este Yo creo que todo lo que hizo Lego Con Star Wars Estuvo increíble Especialmente Esta última entrega De Skywalker Saga Se me hizo muy 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 buena Porque lograron como Transportar el método de juego Que llevan desde el Xbox Hasta la nueva generación De una manera muy Muy creativa ¿No? Y la manera en la que vas Intercambiando entre personajes Que son a tiros O Jedi Igual está muy 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 completa Es un juego muy sencillo Pero un juego que puedes disfrutar mucho Jugando con dos personas Y eso es Estuve chido Estuvo bastante chido Lo olvido Sí Pues ahí está Ese es mi 3x3 Que nadie me dijo Que estuve un buen rato Sin cámara Debería haberme visto Como un estúpido Creeríamos que era una decisión Tuya Creí que era una decisión A ver Vamos con el de David Ahora me toca A mí hacer pis Eso fue personal ¿Piote? ¿Va a ser? No Nada más Voy por mi agüita de Jamaica Vuelvo en 3 segundos Va a ir a hacer pipí Va por el agua de Jamaica No sé ya A qué creer Ay, míralo Cómo se fue Contoneándose Pues este Está caro El jitomate No Este Ya está haciendo Ya está haciendo calor ¿El pepino? No, el aguacate El aguacate Hasta eso No tiene sus momentos Donde dices Es atletable Eso sí Oro verde ¿Y le entran Al oro verde O no? A veces Porque si no te lo comes Ese día Se pone negro ¿Verdad? A menos que le pongas Limoncito Tienes que saber Cómo comértelo Ajá Cómo comértelo Aguacate ¿Saben qué significa Aguacate? Testiculo de árbol Uff, sí No ¿Por qué nadie Ha capitalizado eso? De aguacate Los testículos Estamos hablando De testículos De árbol Aguacate Aguacate Hash El aguacate Hash Este Canta también Yo creo que Cuando lo divides Quiero olvidarlo Una mitad es Hanna Y no otra es Ashley Yo voy por la que Hanna Es la que se queda Con el huesito También ese Ustedes como Remueven huesito Oye Ya aplican El del machetazo Y media vuelta Y otro fuera Con los dedos Con los dedos Salvaje Pero terminan Metiendo dedo En aguacate Inevitablemente No, no, no Así Con el machete El monquitecutli Y patitas suaves Le dicen Lo puede hacer Porque lo corta culero Yo también quiero Haga de jamón Que fuera tú Es diurético ¿Ah, sí? No sé Estás orine Y orine Cabrón Pero o sea Comes un aguacate Y estás Haciendo cheese Yo antes No era tan fan Del aguacate También fue como Gusto adquirido Y se agradece Yo creo que nadie No sé Cuál fue su primera Yo creo que hasta Que me lo dieron Un buen guacamole Dije Chido A mí me gustaba La torta de jamón Con aguacate Espero que fuera Más aguacate Que jamón Y torta Uff Ahí les va Ahí les va Mi tripas Por tripas Ok Ya se los Ah, mira Qué casualidad ¿Todavía me oigo? Sí Es que uno ya no sabe Uff Pop Tarchomsky Sí Sí Pop Tarchomsky Siempre va a estar ahí Sí Pop Tarchomsky Pop Tarchomsky Pues este Vamos a empezar Por el principio La vez pasada Empecé por el centro Porque aquí se hace Lo que Mis calzones dictan Entonces por eso está Star Wars Episodio I La Phantom Menace O la amenaza Fantasma La rola Esa pelea Este Esta complicidad Entre Qui-Gon Y un joven Obi-Wan Este El sable De dos lados No, tenía todo Para que Le flipara en la cabeza A un chamaquito Este Pues qué más Qué más Pues el soundtrack Les digo que también Este Mario lo mencionó En su momento No llores Javi También me gusta Episodio 3 No, pero el episodio 1 Yo creo que también Es muy bueno O sea Es que tiene grandes momentos O sea, también el Anakin Chiquito Que dice Eres un ángel No Pinche chamaco O sea O bueno O sea, sí Está chido que Anakin Tenía moves De hecho Creo que él es Mejor ligador Cuando era un niño A cuando El ligador Sete la dos O sea, está Aquí arriba Es un ángel Y por acá está La arena Se mete en todos lados Es que Es que Es de las mejores O sea, cuando le dice Tan solo Se la está ligando Y a medio de ligue Si tan solo V1 me dejara Hacer un disco De wow Tranquilo Estás pensando En un señor Mientras estás conmigo Sí, o sea Siempre Cada vez que habla De lo chida Que está Padme Es como Si tan solo V1 me dejara Hacer un disco De wow Tranquilo Es el equivalente A pensar en la mamá Ajá Relación entre Obi Y Diana Quien era como De monaguillo Y padre Yo digo que sí Pues al final del día Los Jedi También eran un culto Como el catolicismo Sí, pero bien intenso De hecho Pues ese fue el pedo Wey De ellos El fandom de Star Wars Es un culto Sí Un culto del Lamb Un culto del Lamb Por Jimmy Pues sí Para mí Para mí La mejor película De ese episodio Uno Hay muchos fans Que dicen No seas idiota Hay mejores cosas En la trilogía original Pero pues es la primera película Que vi en cine O sea Pues es lo que nos tocó Al final de cuentas Claro Y pues por eso está ahí Digo también Triste Gran villano Que tiene mejor desarrollo En otros productos alternos En The Clone Wars Ajá Justamente Y este Y en una escena Post créditos ¿Dónde fue? ¿En Han Solo? ¿Dónde salió al final? En Han Solo Que basura Se une a las Escenas post créditos Que no llevan Absolutamente Exacto Esa la escribió DC Sí Ahora nos vamos A la esquina Superior izquierda Que está justo Ante el juego Que decía Gorras En Shadows of the Empire Con el Han Solo Trucho Yo viví Yo viví toda mi infancia Creyendo que ese vato Era Han Solo Y confundí su nave De la última misión Porque son varias misiones El juego Son varias misiones Que tienes que Llegar de punto A A punto B Y al final Hay una misión En el espacio Donde manejas una nave Yo creí que era una Reimaginación Del halcón milenario Pejados ¿No? Y en esa época También yo era Muy malo Jugando Y decir Javi ¿Todavía no? Pues más Este ¿Cómo es que adivinas? Más Los primos mayores Eran los que Lo avanzaban Y me gustaba mucho Ver pues Que había más allá De los cachitos Que yo jugaba Además la primera misión Que te sueltan En una navecita En la nieve Y tienes que tumbar A los A las estas naves Perrito ¿Cómo se llaman? Atat O at-st Atat Atat Ajá Los AT&T Este Que los tienes que Amarrar las patitas Y se caen La primera misión En la primera misión Si ves el halcón milenario Que estás como en un hangar Das una vuelta Por los pasillos Regresas Y despega El halcón milenario Porque se supone Que este vato Es como un compa De Han Solo Digo también La historia me la enteré Después porque el juego Estaba en inglés Y yo era muy chamaco Y si era canon Ajá Y si era canon En su época Obviamente también Ya los descanonizaron A la fecha De este video Pero este Si estaba ligado A las pelis De cierto modo Era como una aventura Que estaba sucediendo Mientras la trilogía Se llevaba a cabo Porque igual Hay una Hay una misión Donde ves la La navecita De Boba Fett Que tienes que pelear Contra Boba Fett Que yo creo que También es de los momentos Más difíciles del juego Porque tienes que pelear Tú con un jetpack En la espalda Y pues Boba Fett Tiene el suyo El suyo propio ¿No? Este Ya con Es un juego Que ha envejecido mal Porque Porque es Es medio shooter Y se siente Tan coso El personaje O sea El personaje Es como una torreta Que para dispararse Tiene que quedar Anclado en el piso Y hacer esto Y se le mueve El torso Y ya O sea Es dificilísimo Y pues obviamente Los videojuegos Han avanzado Para que eso ya Tenga Mejores usos Es en tercera persona Eso también Bueno Puedes hacer un switch Entre primera y tercera persona En el juego Y eso hace que Pues yo siempre prefiero Tercera persona Y pues así me lo llevaba Recomendado Está en play 1 Y en 64 En 64 Tiene animaciones En video En play Tiene video En 64 Nada más Hay unos Pegostes Ahí Este En el segundo Está El imperio contraataca Para mí Es la Besto Película De las Clásicas Creo que resume Muy bien Lo que era Por lo menos Star Wars En su esencia Mucho madrazo Mucha pistola Mucho sable láser Tenía hasta su factor romance Ahí con un beso incestuoso Este Y que también Es de una época En la que pues Todo este Todo este desmadre Del que ya hemos hablado De que sagas Y libros Y no sé qué Apenas estaba gestando Y ni George Lucas Sabía que quería Que la princesa Leia Fuera La hermana perdida De Luke Porque sí mencionan Que el vato Estaba buscando su hermana Pero el güey No le pone cara Y nombre Hasta la última Hasta la tercera Pues Que es como No porque No porque Fue como Hasta donde yo entiendo Es que el vato dijo No alcanzo a desarrollar El tema este De que vayan en búsqueda De un nuevo personaje Que tengo que introducir Leia es la hermana perdida Pero no Porque Cuando le dice Tienes una hermana Dice Tengo una hermana No sabía Había una anécdota Ahí Como de que También la soltaron Así A quemarrota Seguramente Porque también Tienes mucha razón O sea El concepto de O sea El concepto de varias películas Ya era raro O sea Normalmente Era como de Ah bueno Hagamos como Con Clint Eastwood Que sean como Veinte películas Cuyo protagonista Es casi casi El mismo güey Pero pues No es el mismo güey Pero si es como Si Clint Eastwood Es el mismo güey En todas sus películas Pero El concepto así como De una franquicia Una saga La verdad es que Star Wars es como El primero El pionero En este O de las Por lo menos Si Y pues también Eso de que estuvieron Rolando la dirección De la De la saga O sea que de repente Pues también George Lucas Se fue más como A la administración De productos De los juguetes Que explotaron En esa época Que no sabían Cómo ponerle la secuela O sea el vato Ni siquiera sabía Que su primer película Star Wars Se iba a llamar New Hope Y fue algo que Tuvieron que hacer Después Y pues sí Siento como que Esta película Pues sí Amalgama bien Lo que O sea si quieres Sentir que es Star Wars Creo que ahí Tiene de todo O sea en la primera Pues te están introduciendo Mucho el universo En esta pues ya está Establecido La tres yo creo Que se toma Bueno el episodio seis Se toma demasiadas Libertades creativas Con la inclusión De los ositos Con el este Con el Es que es como Más chusca La tercera O sea con el pedo De voz Que si sale Y se lo Legend of the Indie Let's fucking go No Es que aparte Como que ahí Empezó a querer Marketizar todo O sea ya Y ahí tenía Ya el deal De los monos Por todo Ajá A Laksh no le gustaron Los e-books De pronto Los vio de lejos Y fue de Ah que cute Y de pronto Vio las caras Así todas Ajá De frente Ajá Es que no se ve Como el peluchito Se ven todas Como Ajá 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 Es el primer Intento Ya cinematográfico De meter Ese pedo De un día Como Y todos eran Enanitos Un día Como Star Wars Winket Ese merengues Y ahí era cuando De pronto Resulta que Ah es que Todos los clones Tienen trajes Diferentes Para los climas Por supuesto Para hacer más juguetes Sí Sí, sí Claro Y De hecho No hay más naves Sí Lux se va a cambiar De traje Como a cada rato Y ahora tiene Una espada Diferente Para vender Juguetes Juguetes ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay una segunda estrella De la muerte Juguetes Está completa Para que Te nego O sea Hay dos Tienes que hacer dos Y esto es más grande Ah, no sé Sí, pues Precisamente Ahí Por eso Mi tercero El de la esquina De arriba Ajá Todo el Monerío Aquí puse Específicamente Las naves De lego Bueno, puse A John Tide Fighter Porque es también De mis naves Favoritas No tengo No tengo ese Entonces también Aplique como Wishlist Este Déjamelo a punto Para Y está Y está bonito Está bonito El tema de las naves Lo de lego Pues es hacerla O sea, también Yo si tuviera lana Estaría yo Sepultado en naves De Star Wars Posiblemente Salió hace poco El Bueno, no Tampin Tan Hace poco El Razor Crest Ah, choncho Sí, sí Más choncho O sea, sí Cierto Porque creo que tú Y mi hermano Tienen ese mismo Y fue como de Ah, ya Peasants Sí Déjenles el señor El verdadero Razor Crest Pues también La X-Wing Que acaba de salir Con su plaquita Y todo De este Tamaño El de Naboo Que trae el nuevo Y este Ah, es que El milenario También está bien denso Sí Uno de mis traumas Más grandes De la infancia Es que cuando Me acuerdo que era Mi cumpleaños En el que más me gustaba Star Wars Y me dicen ¿Qué vas a caer El de Navidad? Y yo La nava amarilla Que usa Anakin Y pues obviamente La estuvieron buscando Porque yo nada más Había visto episodio 1 Mis papas La estuvieron buscando Y justo en esa época Había salido episodio 2 Entonces lo que me trajeron Fue el de la madre ¿El taxi? Porque fueron a Liverpool Y preguntaron Necesito la nava amarilla Que maneja Anakin Y yo ¿Y sí? Esta Y sí Y ese es mi juguete Yo los hago un chingo Güey Todos mis clones Se subían al pinche taxi Y andaban ahí Con sus putas Así Señores En general Y le decían Le decían al que conducía No traigo para pagarle ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oh no Y ahí sacaba Mi Jardins Señores Él quería esta Le dieron Esta Y le dieron esta Le dieron esta Busca Speeder Episodio 2 Yellow Speeder Episodio 2 O sea Si es como un taxi Que se cana ahí Y todo el pedo Hasta la nave esta Que es un basurero Me encanta Sí Todas las naves ¿Los yaguas? Sí, sí, sí Ay, esa está buenita Hay un Lego seguro Esa nave la tenía en Squishy ¿Pero el Lego? Que era como apretable Ajá ¿Por ahí en el Lego? Esa nave no sé si está en Lego Ah, ya No, en plástico Justo ese Y tiene la cosa como que se estrella Yo tenía una también de episodio 1 Que es una nave azulita No es tan icónica Porque la película sale como 3 segundos Pero también se destró Tenía como su mame Que se le volteaban piezas Para que tuviera abolladuras No sé si eran las más raras Las que solo salieron como 2 segundos Y hubo un juguete de esas Voy a buscarla A ver cuánto cuesta ¿Tiene la tienes Javi? Esa mera ¿Ya no la tienes? Sí, la tengo Pero está en mi casa Es que ahí tengo toda mi colección de Star Wars Y iba a los bazares a comprar figuritas Lo conocí en un bazar Este, esquina Bueno, en medio A la izquierda está Yoda Y Yoda y Baby Yoda Es este Son mis personajes favoritos Slash Raza favorita del mundo de Star Wars Ajá Este, por verdes Por verdes Por chiquitos Por pachones Y longevos Pobre Yadus No está ahí ¿Eh? Aparte era como la Mikasa De Star Wars Era lo único de su especie Hasta que llegó episodio 2 Y metieron a Yadu Sí Y ahorita Y además también Me encanta De episodio 2 Me encanta justamente Su entrada A la trama Que es que llega cojeando Y avienta su Su este Su bastón Y empieza a girar Así arriba del otro Del pinche Doku El otro estaba sacadísimo de pedo Era como No mames Es que le salió Un alas alen Ah, no Fíjense Yo Yo no lo había entendido Porque insisto Yo como entré nuevecitos Y para mí no se me hizo raro Que el duende Que el elfo ese El duende me lo dijo Que el duende Ya con todo el contexto Se conoce Como este güey Súper sabio Nunca se mueve Lo único que había hecho En toda la serie Era que Le evitó una nave Bien vergas Y dijo No, está muy grande Tu amiguito No le puedo dar clases Pero de pronto Aparece el güey Así con Doku Y es como A ver culo Y saca su sablicito Porque aparte no es un sablicito Es un sablicito láser Wey De su tamaño Una daga láser Su gritito ese Nunca se me volvió De dar Cuando se la avienta Tiene un gritito especial Así Grande Grande Sí, sí, sí Personas favoritas Ahí están Están bien chistos Este Centro Centro-derecha Está Star Wars Star Wars Rock Squadron Brother También para el Nintendo 64 Es este Un Star Fox Like Muy, muy Muy, muy, muy Padre O sea, era Muy like Cabrón People People's Star Fox People's Star Fox Y este Pues eso Entra el tema De las naves Puedes escoger naves Para diferentes misiones Creo que en este Noia Ya estoy medio mezclándolos Porque es mi infancia Porque también Un Rogue Leader Que está abajo Y aprovecho y hablo de los dos Son para mi los mejores juegos De navecitas De Star Wars Y deberíamos regresar A ese concepto Porque pues es un Se me hace un concepto Súper sencillo Y súper Y súper atractivo A la hora de Pues no sé Customizas tu nave O escoges un tipo de nave Para cada ocasión Este Te daban estas misiones Como de Chígate tantas naves En tanto tiempo Este Defiende Bases Y cosas de ese tipo Y visitabas varios planetas Tenías que hacer Lo de Lo de esa película Vieja Donde tienes que atarle Las patas A las máquinas Ajá Amarrar al Al Atat Y pues por ahí Ahí están Por eso El de Gamecube Y el de Nintendo 64 Y ambos ¿No salió uno nuevo? Con la navecita ¿Qué? ¿Uno nuevo? ¿No salió? No sé Me lo perdí Sí, salió Star Wars Squadrons ¿Cómo se llama? ¿No se llama Rogue Squadron? Se llama Squadrons Es el sucesor espiritual Pero ahí estás De hecho creo que Tú estás controlando Un piloto del imperio Y es Pay to Y es Pay to Win Es Pay to Win Que ese es el pedo Que salió y era muy controversial Porque era como de No, no Según yo Se no era Pay to Win Simplemente como Acabo de salir En este año Sí No, no en este año No, no en este año El año pasado creo Pero no, no, no No creo que es En 2020.2 Es que ese es el sueño Creo que salen por pandemia Y fue como de Ah, salí como dos minutos Y luego me dejaron O sea El hecho de que no hablemos Tanto de él Y que no haya resonado tanto Creo que es indicativo De que no es Un gran juego Sí Oye, el de Gamecube Se ve bien chido A diferencia de Del No Y siento que ambos Han envejecido bien A diferencia de Shadows of the Empire Que es más Además amor Que otra cosa Los de Navecita Sí están más Más Aguantan más Los años Y estoy traumado También porque La vez que me traje El Rogue Squadron Del Tiangui Del 64 Que venía Venía la pinche Estampita custom Lo metí Y era Shadows of the Empire Otra vez Y me dijo Bueno Señor no mames Te vieron la cara Y ya fue cuando Lo fui a cambiar Y me lo cambió Por el juego Ese todo culero De peleas Que les platiqué La otra vez Se te chingó Wey Se te chingó Dije bueno Este segundo No lo tengo Pero está culero Este Abajo centro Está Pop Tartosky Igual Por lo mismo La estética De ese señor Es una joyaza Los juguetes Que salieron Con ese diseño También me trababan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba muteado Y se perdió Mi chiste De que yo quería Que dejaras A Noam Chomsky Para el final Este Película Rogue One Todavía no acabo Me gusta mucho Esa película Porque O sea A pesar de que Ya sabes Cómo va a acabar La tensión Se siente en el aire Y te logran Vender tanto Unos personajes Que dices Es que no quiero Que se vayan Señor Stark Y está Está muy bien Hecha esa película Y pues No sé Por qué No lo han vuelto A ser Y también Hay un Gribus Como que Uno espera Ver a So Guerrera Como muy Mamadón Y la chingada Y también Llega a estar Muy ansioso Ya llega a puntear También está También trae Epocter Cabrón Ajá Sí es cierto Pero O sea El pedo Es de que según Mario No va a ser Andor No es canon Hasta que te enseñe Porque él le dio Asma A So Guerrera Y ahora sí Vamos con Poptartowski Poptartowski Ajá Emama Nomchomsky Nomchomsky Y bueno A lo que iba Me gusta mucho Su estética El vato también No sé si Se metió en cosas De guión Pero como que También Siempre deja Como su Su huellita Como que también Exploró mucho Este tema Pues sí De los De los Jedi Pero no como Pues como Héroes Sin mancha ¿No? Si eran Pues humanos Que también tenían Sus momentos Flacos Que de repente Sí cedían A sus A sus bajos Instintos Digo no esperen Ver algo Este Súper adulto Como Como Primal Pero Está muy padre Y les digo Que estoy obsesionado Con el monito Que salió Con estética De Chom Chimpomsky Y que nunca Lo tuve Es que mira Aquí la corte El monito De Trotoklowski ¿Cómo que Cómo era? Es que me perdí No sé quién Ah pues así Con el diseño Yoda Con el diseño De Pomponsky De Plastik Nada más Escuché Como el monito Que salió De Trotoklowski Sí creo que No lo dije Lo di por hecho Estoy hablando Yo estoy hablando De Yoda Ya no importa Hay uno Que se parecía A Shaggy Cuando sale Grievous Al principio Sí es cierto Es cierto Que hicieron Ahí un mame De que también Llegaron a meter A Shaggy En la trama Que era un Jedi ¿No? Claro Pero justamente Ahorita que dijiste Yo tiene momentos Muy adultos Pero esa escena Del güey Que Le aplica Un Adam Smasher Al pobre Shaggy Güey Luego agarra Uno con una pata Y otro con otra pata Nos saca Es que aparte Debo admitir Que de Tartam Chomsky Es muy creativo En cómo peleaban Sus Jedi Porque No es solo el clásico De voy a hacer Mi Forrest Ripple Y voy a pegarme Con mi sable Es como de Estos también son aliens O sea no solo son Jedi Son aliens Seguro pueden hacer cosas Por ejemplo Hay uno donde está Cuando están Se encuentrando Ajá Que están secuestrando Al canciller Y hay un güey Que es una babosa Y tiene así un cuello Y justo cuando entra Es como un grito Que paraliza A Gribus Ajá Justamente creo que Gribus es de los que más Con los veinte mil apodos Es de los que más Le da Momento de lucirse A Plock 1 Ajá O sea De mucho O sea Gribus pelea O sea Lo que dice De que Está peleando Y tiene un cuerpo mecánico Que es como medio reptil Ni la manera que agarra O sea Es tornado Exacto Cuando es tornado Cuando llega Y están bajando En un elevador clásico Con su musiquita de elevador Así Y se ve como va Corriendo en putiza Como Naruto Para alcanzarlo Dices Güey Esto Está chido La pelea de Mace Windu Güey Que a puño limpio Se putea todo un ejército Ah Sí Sí Con los robots Claro Claro O sea Lo ves Si Bueno hay un gran last stand De un De un Grupo de clones Sí Que pelean con el güey Que se está regenerando Y Ya me gusta Porque si Porque ese es un problema Que siento que tiene Dave Piloni en Clone Wars Que es esta onda De que casi todos los pedos Esa Llega un día de allá Y se resuelve Problemas en la república Siempre empezaba así En los capítulos Problemas en la república Llega así Así empiezan Así empiezan Todas las mañaneras También acá Problemas en la república Bueno Preocupense Cuando las mañaneras Tengan título de Dragon Ball Date Date prisa Este Ahí se El pez no pierde su poder Corre Corre El pez Está perdiendo su poder Corre Claudia Las lonas Ya casi son las elecciones Las lonas de campaña No se imprimen solas Cuidado Claudia Es la nueva presidenta Este fin de semana Mis papás Fueron así Bien bonis Al pianguis Y regresaron Con una lona De Shane Un baum Wow Wow Me encanta Como que no No, no Pero no somos recursos públicos Sí Lo que tú no sabes Es que tus papás Llegaron con una lona De Shane Bueno, eso es lo que tuviste Llegaron con 10 mil pesos Más probablemente Con una despensa Si bien les fue Lo que sean Estos impuestos Que pinches lana Las lonas Son La cosa más pendeja De la vida Me cae Pura basura Por eso está diciendo Está diciendo Noroña Que su campaña De candidato Van a ser cartulinas Fosforescentes En las ventanas De los voluntarios Que lo hagan Porque les Dijiste Dijiste Noroña Y empezó como A oler a su dovecito Y no sé si soy yo A Dorito, ¿no? Wow Perdón Pero bueno Ya que Hicimos una transición Tan suave De A la Política A los comentarios ¿Por qué no nos vamos? A ver en qué temporada va Paulo Blink En los comentarios Uf, me mama esa parte Primero Primero comentario Que ya no Gracias a todos Por ver nuestro 3x3 Por favor, díganos abajo ¿Cuál es su 3x3 de Star Wars? ¿O cuáles son las cosas favoritas Que les gusta de Star Wars? O si por lo menos O el 3x3 De ¿Por qué les caga Star Wars? ¿Por qué les caga Star Wars? No, su y disque entraron Para ver qué pedo Que decide Se quedó Porque El 3x3 de las eras Espero que les guste mucho Star Wars Porque hoy fue Taylor Taylor Swift Y Star Wars Taylor se vuelve Jedi Se llama El título se llama Taylor Swift Es fan de Star Wars Uf, ya está Vendido Comprado The Absolute State Vámonos Abby nos cuenta Una historia Todavía es del capítulo anterior ¿Verdad? Eso es de hace dos semanas Este capítulo No, no, no Ya te callas Tú no Mario Este entró Al final Entró ya cuando Nosotros nos fuimos De vacaciones Pero ahí va Abby nos cuenta Dice Hablando de los gringos Y su miedo al silencio Les compartiré Una anécdota Estaba yo de vacaciones En Los Cabos En un hotel Con mucho gringo Color camarón Por el sol Un día bajé a desayunar Ya bien tarde Tipo 11 Porque dormilona Iba destruida Me había dormido Bien tarde Y traía el almohadazo En la cabeza Voy en el elevador El lugar más peligroso En donde encontrarte A un gringo Porque no hay escapatoria Y un vejete Color camarón Entra y me dice Wow Crazy night ¿Verdad? Yo así de Viejo perorro Tengo 16 Y no mames Crazy night Lo vi feo Y esperé a que el elevador Se abriera En el piso que fuera Para salirme Real Una pesadilla Salió del elevador Y estaba en la azotea Verga Es que Ese gringo habrá creído Que iba a algo Algo serio Aquí en la azotea Crazy night Pero pues Cualquiera que haya sido La razón del desvelo Pues debió haber sido Algo loco ¿No? Que nos confirme Una loca serie Una loca serie Un loco videojuego A los 16 Estaba viendo Toradora Y estaba diciendo Vamos a ver ¿Qué va a pasar? El pinche Boeing De bolsita Dejaba dolor de cabeza Denso Ajá Para Blink Dice Avisando que Hoy es mi primer día de clases Ya no va a haber Fear the Walking Dead Ya entro a clases No pudo No pudo con la misión Pero también nos comparte Mario ya voy en Fear the Walking Dead Temporada Cinco Te faltaron dos Pablo te faltaron dos Mi madre Fue horror wey Porque Fear the Walking Dead Es el spin-off ¿Verdad? Pero está buenísima Ya acabó la serie Al final Ya va a acabar La The Fear De hecho Pablo te voy a decir En octubre Se estrena la segunda parte De la última temporada Para que ya Ahí lo veas Y la última temporada Y la serie de Daryl Se estrena este mes En septiembre Ya para que estés listo Ya para que estés listo Porque estaba Para que estés listo ¿La vas a perder de Uber Eats? No, no sé ¿Qué? ¿La vas a perder de Uber Eats? Me caí jefa Perdón No mames Ah, tiré a mi mamá al río Perdón Se te cayó Tu mamá, cabrón Pablo dice Javi Lo de Cabo No era el Uber Ay, qué amor Guau, lo leíste Yo no lo entendía bien Lo de Cabo De que te invitaba Cabo Dice que si te cabe Este comentario Banana pone News, corazoncito Mi banda de metal favorita Ahora ya es nuestra banda De metal favorita Hablando de cánones Y cosas canonizadas Y descanonizadas El Hell and Heaven Hizo canon Que Muse es metalero Claro, güey No mames, güey Me acaba de tocar Ya solo necesita el dinero Sí Pero son metaleros Digo, para tener que pedirle Al gran fandom del metal Que genera tantos millones Del dólares Dijo nadie nunca Este Pues sí Está cabrón, güey Este Pero O sea, lo más cagado Es que por andar buscando El Hell and Heaven A mí en Facebook Porque no, yo hice Facebook Este Me apareció Un montón de ya Como de grupos de metal Así hablando sobre el tema De míos ahí Y guau Se me había olvidado Cómo muchos metaleros Siguen viviendo En la secundaria, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así bien, cabrón Ni muerto Escucho reggaetón Y es como Nadie te está pidiendo Ni muerto Me llevan a ver a Taylor Swift Exacto Y por ejemplo Vi uno que Si yo era vivo Sería metalero Sí, siempre Y que Ah, es que esto sí es cultura Y dices, güey Qué pedo O sea, está chido Pero No mames Tranquilo Y seguro Y seguro Es este Es fan de Noroña Para cerrar es la idea No Guau Este No, pero O sea Javi es fan de Noroña Y le ofendió eso Sí, eh Si lo has defendido Nadie es fan Ni Noroña Si yo fuera Noroña No sería fan de Noroña Me mamá Que tú entendiste esa referencia Esa referencia La entendí yo Y solamente yo Este Pero sí O sea Vi un vato que decía Que solo los que iban a Hell and Heaven Era gente culta Porque estaba abierto A diferentes tipos de metal Y todos los demás Solían feo Así A mis chamacas Luego las apedrean Bien denso Baby metal Atratan Pero es que es todo O sea Todo lo que es nu metal También le tiran caca Porque Es un nu metal Es como ¿Por qué no? ¿Por qué dicen nu? Sí, no Es como Si no dice Belfegor Si Si le entiendo al logo No es metal Si puedes leer el logo No es metal Exacto Martín y yo tenemos la misma neurona Así andamos Vamos ahí al comentario De Pablo Blink Dice ¿Qué es tu Mario? Ayer me acabo de entrar De algo maníaco Y es que mi abuelo Tiene un amigo Y ese amigo Tiene una hija Y su hija fue a México A estudiar actuación Pero adivinen Solo fue doble de riesgo Pero adivinen De qué película Pues fue No te voy a dejar adivinar Porque te lo voy a decir América Chávez En Doctor Strange 2 Recuerden que la actriz De América Chávez Es latina Y la hija del amigo De mi abuelo Esto es un doble de riesgo En Doctor Strange 2 Cenabilla Manía Cenabilla Manía ¿Así se llama? Con lo que creen ¿Qué opinan? Está chido la verdad Pues es que ¡Wow! ¿Qué opinan? ¡Wow! ¡Next! ¡Wow! ¡Wow! No, sí está cool O sea que su tío Lo conozca así Sí Hay también Domexa Allá Haciendo doble de riesgo Ah, qué chido Que no haya encontrado A un hombre Porque luego Luego ves esto El doble Y es Muy todo ponchado Sí lo hacían De repente Sí lo hacían ¿No? De que no sé Este Janet McCody Una Donde sale volando Por la ventana Y era un vato Porque se ve Grandísimo Grandísimo Con peluca Sí Está chido Sabe de la película ¿No? Como de Naked Gun Y esas cosas Sí me suena Se ponen casco Va en la moto Y es un negro Chavita Delgadita Delgadita Chiquita Blanca Y se llega Hace un caballito Se baja Y vuelve a ser la morra Sí Como de esas películas Tipo Skar and Boobie ¿No? Salta Ajá Estoy muy Soporte Lax Sí se amé El Eric Nada más Es que sí se llama Es un hombre Es un hombre artístico Es un hombre artístico A lo mejor Lo que amó Fue que estuvo Todo el tiempo En el show Pero Él se había ido Mira te hice tu plequita Ya me voy a jugar Mira que bonita pleca Voy a tirar unos adoques Bye Lax dice El concierto de Taylor Es el mejor que he visto en mi vida Y el que ha hecho cualquier artista Y tiró el micrófono Cualquiera Cualquiera de artista Hasta el Hasta el Kickstarter Este comentario Este comentario Tiene tatuado Y la queso En toda la extensión Sí La neta sí Estoy sorprendido De que haya llenado Cuatro veces El Foro Sol Cuatro veces Con esos precios O sea Cuatro veces es impresionante Con esos precios Es extremadamente Impresionante Alguien vio el control De daños Del 28 de agosto Yo no No pero Sí Lo veo a ver Pero ya lo tienen Tan interiorizado Que ustedes En su día a día Son un capítulo Lo de control De daños Andante Corno y Olayo Ahí está Y por el corno An Olayo Por el corno An Olayo Abby dice La dualidad Del monkey Cookie Nada más Ah Ah sí Es que Con su doble pleca Era En su hora más Esquizofrénica Del día Era para platicar Conmigo mismo Abby dice Sí Romantic killer Amo Hace tiempo Que no me reía tanto Ok ya De Netflix Ajá Sí Vendido En cuanto lo platicaron Me salió así Oye tal vez te interese A ver romantic killer Gracias Netflix Por este Ya Tiene como Tres, cuatro meses Que no prendo Netflix Pues ya tienes Un pretexto hijo Puro Coranchiroru Ya vas Ya vas Al tiro con Jujutsu No quiero hablar De eso A Este La peli La peli Pero La parte De los juegos De Kyoto Luego El regreso De estos fulanos A Tokio Y la película No mames También cabrones Te digo Y si ya Jujutsu ¿Cómo se llama? Suprema Sí Sí Es que te digo Jujutsu Hay que dejarlo cocinar Y Se puede volver De los mejores shonen Que hay ahorita Pero necesita avanzarlo Primera temporada Es solo el principio Se me está haciendo pesado Pero llegó un punto En que Ya Recomienda Qué bueno Abby dice La sección de habituarios Con gorras Jaja Qué decadente Ouch Oh no Y dice Nunca he visto Toradora No Toradora es buenísimo La Toradora Toradora O sea Es uno romántico También está en la En Netflix ¿Sí? Sí Está lindo También está en Crunchyroll Para que a lo mejor No veas en Crunchyroll Y por último Dice Lax Esta semana En Fenomenoide Tenemos Llega un animal Y te rechupa Wow No sé en qué contexto Se dijo esto Eso ya no está Nada a Fenomenoide Está bien directo No Sí Pero qué será Yo Yo la quiero doblada Hay un momento Donde nos digamos Que queremos algo doblado Siempre decimos Que la queremos Cosas dobladas Creo que lo dijo Javi El último Es una joya Y Anomar La tengo bien gigante Este definitivamente Fui yo Bueno esta vez Fueron cortitos Comentarios cortitos Para nuestro show Larguito Sí Larguito pero bonito Como esta Ahí está tu fenomenal Gracias a todos Por acompañarnos Siguiendo en nuestras Redes sociales Por favor Póngannos las cosas Que aman U odian De Star Wars O también las cosas Que aman U odian De Taylor Swift Hola Bienvenido Y nos vemos En el siguiente Seine a show Donde tal vez Y solo Tal vez Todos seamos Uno Con la fuerza La película De Taylor Swift Es una película Es una peli Yo si te estoy poniendo Atención Mario Estoy muy cool